Gracias. Vamos a hablar juntos con vosotros. Bien, entonces, ¿os parece darlas adelante y me des un nombre y una pequeña referencia solo para poder ubicar? ¿Los animales? ¿Aquí estáis? Sí. Yo creo que tengo una pregunta muy pavista. Sí, sí. Soy técnica del futuro de la edición de la casa personal. Bueno, creo que hay muchos proyectos que llevo que son de trabajo en el territorio con todo tipo de proyectos. Y entre varios sectores y todo, uno de ellos es el que se hace. Hay existentes. Gracias. ¿El trato coronado de lanzaporte? ¿El trato coronado de lanzaporte? Gracias, señor. Gracias, señor. Muy bien. Muy bien. Seguimos a los niños, el trato publicado de Sevilla. Y también un proyecto de gimnasio social que presentamos mañana a las nueve y media, que se ha nacido. Muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos, señor. Yo soy Cristina Sáez, general de la Fundación Palacio de la Historia del Ciudadano. Ah, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Hola, gracias. Gracias. Soy Belén, soy educadona y breast mentor-me. Ya lo repito y nada. Muchas gracias. Yo me llamo Quince y soy Sistema Cultural, es una entidad de personas que han estado en el grupo más, y estamos a estrenar proyectos inclusivos en las artes esténicas y en las áreas. Yo soy Inés y he puesto la habilidad de hacer para hacer. Yo soy Diana de Asturias, de las artes esténicas y de las artes esténicas y en las artes esténicas, tenemos un proyecto como asignató en prácticamente el de la Universidad de Madrid, Gracias. 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 Hola, mi nombre es Nuria, Nuria Castro, de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Educación y colaboro con la Fundación Sandox, una fundación sevillana que trabaja con personal adulta con discapacidad intelectual y, bueno, hago también expresión corporal, de la escena de expresión corporal y me interesa estudiar. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Hola, yo soy Pepe Villera, actor de la compañía de teatro Más de la Fundación Jesús Abandonado de Murcia y, bueno, también imparto un taller de teatro inclusivo con la obra social La Caix en la Fundación Jesús Abandonado. Bueno, super, Pepe. Muy bien. Sí. Hola, yo soy Ramos Maqueda y soy profesor de teatro en el Colegio de Educación Especial Carmen Fernández Teatro, un colegio que pertenece a Dalmari. Gracias a todos. Muy bien. Muy bien, Ramón. Gracias. Yo soy Elena Soriano, directora de Estela y tengo un colegio en Madrid por este colaborador. Con, muy bien, con la posibilidad. Continuamos, ¿sí? Yo soy Susana Rubio, también como ellos trabajadora social y socióloga y ahora trabajo en gestión cultural en la distribución de algunas compañías y una de ellas es el Cross Border Project, que hacemos proyectos de inclusión social. Muy bien. Muy bien, Susana. Estupendo. Hola. Hola. Soy Pepe Galera y dirijo una compañía de teatro inclusivo en Murcia con personas innovantes. Muy bien. Pepe. Perdón. Hola. Hola. Soy Eularia Conalla y estoy en el equipo de Artes y Cénicas fabricadas del Instituto del Teatro de Barcelona. De Barcelona. Muy bien, Eularia. Bienvenida. Sí. Hola. Me soy Marisa Agostini y trabajo en la Escuela de Fico-Carampa. Aquí tenemos un proyecto de cínico inclusivo que hacemos con grupos de institución social y personas con diversidad. Muy bien. Bueno, y me repito ese nombre. Marisa. Marisa. Gracias. Gracias. Eh... José. Muy bien. Pues yo soy Nieves Martínez. Vengo de Murcia y soy directora de proyectos de la Fundación Tate Psicólogo. Trabajamos... Andecillas Psicólogos. Trabajamos en el árbitro de la salud mental. Y hacemos un programa de talleres de formación inclusiva en el que participan personas con y sin problema de salud mental. Muy bien. Estupendo. Yo soy Miquel, vengo de Murcia también y soy voluntario en la Fundación que acaba de mencionar Nieves y monitor de un taller de literatura inclusiva. Muy bien. Muy bien. ¿Miquel? Miquel. Muy bien. Hola. Hola. Yo soy Margarita Paniagua. Trabajo en la Fundación Psicólogo de Monterio. Trabajamos en tres líneas. La Escuela de Artes Estéticas Inclusivas, que es la madre de todo. Luego tenemos varias compañías de danza. Y también hacemos formación en nuestro método psicoballero. Hola. Soy Betania Lozano. Trabajo en Transi. Protectas. Es una empresa de gestión cultural. desde la cual estamos llevando el equipo de mediación de las ayudas de Art4Chain. de la educación con la sociedad de la marca de datos. ¿Ya daña? Ya daña. Deja. 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 Y yo creo que ya está. No sé si alguien nos incorporó. Y si no, pues empezamos, que ya hemos hecho las presentaciones. Bueno. Solo deciros que para las jornadas es maravilloso tener al ciudadano Andrés y su equipo para trabajar en esto, porque llevamos varios años intentando manejar un trabajo de todas las jornadas para medir, evaluar lo que hacemos. Y, bueno, hemos cerrado un poquito, pero estamos encantados. Esto, lógicamente, aunque va a ser un tallertal o no va a ser un trabajo muy exhaustivo, tenemos muchas expectativas, respuestas y vosotros. Pero no, 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 no. Pero también te digo que los participantes de las jornadas son súper proactivos y te vas a sentir muy bien arropado todo el tiempo. Desde aquí todo el mundo tiene mucha cámara de ayuda. Muy bien. Pues nada, que sirva. Claro que sí. Vamos a hablar de los órganos que no. Tenemos mucho tiempo, aunque parece que el día puede ser un poco largo. Y entonces el objetivo, y también como lo han planteado Paz, era poder hacer un taller que realmente sirva para algo. Eso es un poco el objetivo de los talleres. Vamos a ver si lo logramos, ¿no? Y lo vamos a estructurar en... Eh... Bueno, no nos presentamos todos. Eh... Entonces el objetivo es que identifiquemos posibles resultados de nuestras intervenciones o nuestras líneas de actuación, uno. Otro es que pensemos en indicadores o sistemas de medida que no tienen por qué ser lo mismo para poder ver el desempeño o el cumplimiento de nuestros resultados. Y el tercero es que reflexionemos un poco colectivamente sobre las posibilidades que da la evaluación. Si da posibilidades. Yo espero que sí. Esto es un poco lo que nos hemos planteado. Eh... Como cada una de estas cosas. Eh... Identificar resultados, ver administradores y ver posibilidades de evaluación. Vamos a hacerlo con nosotros. Eh... Nos vamos a estructurar en esta secuencia pequeñas presentaciones plenarias. Eh... Nos dividimos en talleres. Cuando llegue el momento nos vamos a dividir en grupos. Más que por vocación, quizás por azar, si os parece. Para que podamos enfrentarnos a otras temáticas que no sean nuestras. Y eh... Trabajamos durante 20 minutos en los grupos. Hacemos una devolución con el apoyo de Marina y de Óscar a un plenario. Recogemos esa información. Volvemos a hacer una explicación teórica. Grupos, plenario. Y por los pelos llegamos a las 8. Esta es un poco lejos. Con algo, espero que con algo. Aparte de... Eh... Solamente un discurso. Eh... Entonces, empezamos por el principio. ¿Qué son los resultados? Inicialmente, el término resultados parece que es todo lo que sale en la caja de las intervenciones. Los resultados parece que es todo lo que se produce. Pero... En metodología de programación y de gestión de programa, los resultados tienen una acepción específica. Que son los cambios que se producen en la población. Los resultados no son programaciones. No son productos. No son actuaciones. No son construcciones. No son habilitaciones. No son informes. No son dosieres. Esos son, quizás, productos, salidas, o dentro de un gran término, el término de las salidas, podríamos encontrar todos esos elementos. Los resultados son solamente, según las orientaciones de París, es eh... eh... los cambios en la población o las poblaciones. Esa es la idea básica. Yo creo que con esto, ya he cumplido un poco el expediente, y ya... puedo aplicarme los medios y empezar a... 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 podemos empezar a reinar el tiempo el resto de las eh... tres horas y cinco años. Eh... O sea, que lo que busca cualquier intervención son provocar cambios, calculación o las poblaciones. Y esto es la idea básica, una noción muy elemental, muy obvia, que a mí me ayuda para estructurar la lógica o el análisis de las organizaciones. Tenemos una serie de organizaciones y o proyectos o programas. No son exactamente lo mismo, pero si me permitís, durante este taller lo tratamos como sinónimos. Tenemos organizaciones, como puede ser el INAE, o tenemos... o... como puede ser, eh... plena inclusión, eh... y tenemos... proyectos que desarrollan esas organizaciones de forma aislada o en colaboración con otras entidades o financiadas por dinero la Unión Europea, la Comunidad de Madrid o la Diputación de Barcelona. Esta es la idea básica. Entonces, lo que son las intervenciones o los programas, son intervenciones con cierto grado de estructuración que tienen un denominador común, que es... provocar cambios en las personas. Al menos, retóricamente, discusionalmente. Al menos, teóricamente. Eso es el denominador común de lo que nosotros ahora vamos a hablar. Y estas dimensiones tienen diferentes elementos. Perdón. Tienen diferentes elementos. Pero el principal de ellos, no el principal, que le da el sentido, la finalidad, a poder unir las voluntades de diferentes actores, recabar presupuestos y movilizar todo lo que vamos a movilizar con cualquier política o cualquier programa, es provocar un cambio en la realidad. O sea, que nosotros, aunque seamos antropólogos y seamos respetuosos con las estructuras locales, cuando estamos haciendo intervención social, estamos queriendo cambiar la realidad. O sea, que si sacamos una posición de funcionario y nos dedicamos y hemos optado por él, el cuerpo de funcionarios, es porque queremos cambiar la realidad. Hay otras situaciones en las que solamente queremos observar. La observación participante. No quiero modificar la realidad. Solamente para, en este momento, en esta situación, quiero observar la realidad. Pero esto, que es algo obvio, cuando estamos en intervención social o en programas, lo que queremos es transformar la realidad. Sin apajes. Nos reconocemos la efectividad suficiente para poder transformar la realidad de la población de los mayores, de los pequeños, de los jóvenes de nuestro entorno. Y nos agrupamos, como otra gente, en una ONG, en una entidad, en una organización y nos otorgamos una figura jurídica o no para poder transformar la realidad que es lo que nos mueve. Y eso es el motor, nuestra guía, nuestra orientación, nuestro campo magnético, nuestro pueblo magnético de todo lo que vamos a hacer. ¿De qué va esto de la evaluación? De saber si esto lo logramos o no. Y hay muchas formas de hacerlo y hay muchos propósitos y muchas finalidades, etc. Por lo tanto, todos los programas están imbricados, encaminados con las necesidades sociales. Se articula la determinada intervención para intentar responder a cubrir los déficits. Cubrir los déficits es un enfoque tradicional, pero ahora cada vez más se habla del enfoque de las fuerzas. Piensa en verde, piensa en positivo. No solamente cubrir déficits, sino paga herramientas o potenciar capacidades. Esto también es uno de los objetivos. O mantener las cosas como están. Esto va bien, voy a mantener algo. Estos son los objetivos que nos pueden tener. Pero todos ellos pasan por cambiar aspectos de las personas. Mejor calidad de vida, simplemente la autoestima, etc. Por lo tanto, una primera definición que tenéis en los dos cientos, hemos dado una de dos cientos, es que los resultados que definiríamos, no solamente todo lo que producimos, sino lo que producimos que implica, que supone cambios en la población o en las poblaciones. Entendiendo por población no solamente los seres humanos, que esto también hicieron hace tiempo ya una corrección, sino teniendo el sistema, la playa, y también los ecosistemas. Eso es. No solamente vamos a dedicarnos a los humanos, sino que vamos a dedicarnos a nuestro entorno. Pero ya está. No hacemos cosas para construir esas alunfadoras. Hacemos cosas para que la gente quede baja. No hacemos trenes de alta velocidad para... Hacemos trenes de alta velocidad para los impulsos extensivos, a mí que ya lo han hecho. A ver si han dado lo que hay esado. Me explico en este tema. Esto es lo que nosotros pretendemos con cualquier acción pública o con vocación pública. Cuidado, que normalmente cuando hablamos de objetivos, que es lo siguiente que os quería plantear, estos objetivos deben ser... Son invenciones previstas de cambio. También son resultados, también son cambios en la población, pero previstos y positivos, obviamente. Cuando diseñamos unos objetivos, lo que queremos es que estos sean positivos, sean previsibles. Pero también podemos provocar aspectos positivos no previstos y también podemos provocar aspectos negativos previstos o no previstos. O sea, que una intervención no es inocua. No porque tengamos buena voluntad vamos a provocar una mejora en el entorno donde nos estamos moviendo. Los programas pueden ser contraproducentes. Contrapreventivos. Pueden provocar, o dejan las cosas como están, o incluso provocar más daño o peores condiciones de las que había inicialmente. Una cosa es que nosotros tengamos una intención de cambiar la realidad y otra cosa es que lo logremos. Cuando uno empieza a dictar los diferentes programas o políticas se da cuenta que esto es más usual de lo que parece. Al menos que las cosas se queden como usted. Eso empieza a ser, no un mal resultado. Bien. Entonces, si me permitís también durante el taller, vamos a utilizar como sinónimos los objetivos y los resultados. Porque, aunque los resultados tienen un marco más amplio, es todos los posibles cambios que produzco en la población, los objetivos también deben ser cambiar nuestra población, pero no os pedimos exclusivamente a los positivos, o sea, a los que realmente queremos buscar. Entonces, de momento los podemos utilizar como sinónimos. Y también, de una forma lógica, los objetivos es lo que yo quiero conseguir y los resultados es lo que finalmente yo quiero conseguir. Bueno, pues vamos avanzando en este camino. Y nos encontramos ejemplos como este árbol de objetivos. Es bastante usual programar los resultados según una jerarquía o árbol de objetivos donde nos encontramos varios pisos intentando producir una determinada secuencia lógica causada o jerárquica. que, si me permitís, os voy a contar una anécdota o una imagen un poco mala, pero a ver si nos ayuda. Yo me voy de viaje. Y normalmente las maletas, la maleta la guardo en el altillo del armario, o en el pasillo. Hay otra opción que es debajo de la cama, pero en este caso el barré encima del altillo. Aquí no llego de forma directa. Y mi objetivo es bajar la maleta porque me voy de viaje. ¿Cómo puedo bajar la maleta? Subiendo de la media a otra. Una escalera a dos. Un salto de trabajo que me la bajes. Dado un salto. Dado un salto. Van cuatro. Con el hacha es totalmente. Con el hacha es también, además, descargo bastante. Y luego, bueno, en fin, el instrumento imprescindible de las casas, ¿no? La escoba, que también vale para barrer. Creo que esto básicamente es los diferentes mecanismos que tenemos para bajar la maleta. Pero mi objetivo es bajar la maleta a través de la banqueta, la escalera, la escoba, etc. Si yo soy el valor de bajada de maletas, que todo hay, seguro que en Youtube podemos encontrar algo. Si yo fuera el valor de bajada de maletas en las situaciones de viaje y fuera por las casas, revisando que realmente la gente está preparando bien el viaje, y bajase las maletas, podría ser y decir, no, no, pase, pase, pase. ¿Qué tal? ¿Habéis bajado la maleta? Mira, pasa, pasa. ¿Ves el salón? Lo teníamos todo lleno de banquetas. No, no, pues poned muy bien banquetas. ¿Y la maleta? No, la maleta no. Pero vete a la cocina y verás que hemos puesto todo ahí en una escalera. Entonces yo acabaría diciendo, bueno, pues efectivamente poned muy bien las banquetas y muy bien las escaleras, pero habéis bajado la maleta. ¿Me explico con esta idea? Bien, pues esto nos lleva a los resultados, que es la misma lógica... Bueno, estoy esperando, ¿no? Yo tengo una serie de resultados. Lo que yo realmente quiero es que las personas se desarrollen en un centro educativo. Eso es a mí lo que no importa. No me importa que tengan competencias en matemáticas, sino que los conocimientos en matemáticas pagan para deshacer a las personas. Esta es la idea. Entonces, normalmente suele haber una secuenciación lógica, entendiendo a los diferentes resultados en niveles donde el piso inferior, que también son resultados, son las condiciones necesarias y suficientes para el logro del piso superior. O sea, esto sería como una secuenciación lógica donde si A más B más C más D más O, lo que sea, algo logra el objetivo superior. O sea, que esto no es un resumen, ni una síntesis. Los objetivos finales, los elementos finales de un programa no es una síntesis, un término grande que comprende los diferentes elementos del piso inferior, sino que el piso inferior es la escalera que necesito para lograr a lo que directamente no puedo. Y esto es muy usual en un sistema de programación, de PBS, en papel macológico, long-sort, sorry, 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 long-term outcomes, lo que sea. Son lógicas que se basan en esta idea de condiciones causales, pisos necesarios, necesarios para el logro del piso superior. Si yo después de analizar esto entiendo que puede haber aquí resultados que no contribuyen de forma clara al logro del piso superior, por muy bueno que sea, ópticamente considere que tiene sentido, lógicamente no, debe descartarlo. Porque el piso inferior está en función del logro del objetivo, que es el desarrollo de las personas. O la reducción del consumo de sustancias. Yo creo que si logra autoestima los jóvenes, si tienen habilidades para enfrentar diferentes problemas de resolución de la vida, si tienen información clara y objetiva sobre las sustancias, y si desarrollan elementos saludables, son las condiciones necesarias y suficientes para que no desarrollen un problema relacionado con el logro del piso. Según el modelo de Watt-Win, transformiando. Esta es la idea. Pero a mí no me importa en este contexto la autoestima. Por favor, no quiero que persiste. No me importa la autoestima. Pero en este contexto, en esta situación, no es que sea un fin en sí mismo, es solamente una herramienta que necesito para lograr el piso inferior. O en la acercación, como en el tomillo hizo en el barrio, en Orcasur, o no lo mejor era. En Orcasur, en Logo, nos hemos hecho una apretación rápida, luego cuando hagamos un descanso aprovechando. En Orcasur, que había un problema de que se pensaba sospechaba un tomillo que se estaba conformando en determinado gueto. Y, bueno, había un dato en la liga dulcera del distrito. Había 11 equipos. Y uno era. Solo. De frutanos y de españoles. Otro de payos españoles. Otro equipo de ecuatorianos. Otro de peruanos. Otro de colombianos. No había cruce ni identidad ni de entidad ni de cultura ni de nada. O sea, que había muchas pistas para pensar que se estaba conformando un determinado gueto. Y lo que se plantearon es que hay un barrio integrado donde la gente se relaciona entre sí. Y para eso lo que yo quiero es que haya un desarrollo personal, escolar y personal. Haya una aceptación de las diferencias del otro en religión, cultura, música, gustos, etc. Que se rompa las que van a las que jueces. Si no sé cuánto ya no te juegas con un barrio de colegio, de tal, etc. Y que eres responsable. Y esto solamente unas condiciones necesarias y suficientes para el logro del piso superior. Que es el objetivo final. En sí mismo tomillo, me imagino que sí que querrán que las mujeres se desarrollen. Pero en este proyecto no. Es solamente la banqueta para dar el salto a la consecución del objetivo final, outcome, o como le queramos llamar, resultado esperado o meta. O un programa de sensibilización del género. Donde yo creo que la toma de conciencia que están informados y que cuestionen los roles del género son las herramientas necesarias para crear una sociedad igualitaria. Dependiendo de determinado modelo teórico de lo que se plantee. O el encontrar empleo. Según determinada propuesta se considera que si se forman profesionalmente, si están alfabetizados o si tienen contactos con el mundo empresarial, van a lograr empleo. Por lo menos si tienen que tener empleabilidad. Pero es una determinada forma de concebir el proyecto. O prácticas sexuales seguras. Hay convencimiento de que las personas van a estar protegidas si toman conciencia y están informados de los transversivos. Entre otras muchas posibilidades. O cada uno son diferentes cadenas lógicas que nos van a situar cuáles son los resultados y la secuencia de resultados que un determinado programa o intervención quiere o pretende o entiende. ¿Bien? Pues esta es la primera dimensión o una de las dimensiones más importantes en el análisis de los programas. Conocer lo que yo quiero. Y el rol de la revolución aquí es saber si esto ha sido verdad. Porque estamos ante realidades, que como ya veremos, como todas las realidades. Estamos ante realidades con un alto grado de intangibilidad. Pero eso no quiere decir que sean etéreas. Simplemente que tenemos que hablar. Primero de todas, la primera tarea es poder identificarnos. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con mi cliente? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Qué es lo que yo estoy consiguiendo con mi intervención? Insisto, la lógica de la justificación, la lógica de la subvención, la lógica de la financiación, la lógica de qué difícil es esta vida, me hacen muchas veces a primero programar productos, que son indispensables para lograr estos resultados. Informes, memorias, actividades, talleres, asistencia a mis talleres, y, por lo tanto, los cambios de la población, construcción, elaboración, etcétera, de productos. Y eso está muy bien. Son cosas que los programas y las intervenciones producen. Pero eso son solamente la lógica para construir el muro, que realmente nos importa. Que es el mundo de los resultados. ¿Bien? Pues ya está. Estaba básicamente la primera parte del taller. Y entonces, si os parece, podríamos intentar ponerlo en práctica. Hacer un primer ejercicio de privado, de identificar los resultados. Si os proponemos un taller previo, donde os vamos a dar una serie de casos, bueno, ya los hemos dado, lo que está en el microdosier, donde hay una serie de casos y lo que vamos a hacer es a dividirnos y a imaginarnos cuáles son los resultados. ¿Qué consiguen o quieren conseguir? De momento, si os parece, nos quedamos en el campo de lo positivo, que ya bastante tenemos como para entrarnos dentro de los aspectos de posibles impactos negativos del programa. Por cierto, resultados e impacto, podemos entenderlo como sinuntos. Quizá los resultados sean un poco más antiguos. Pero, ya cada vez más, se están significando los términos y cuando se habla de evaluación de resultados o de evaluación de impacto, se están empezando atrás de lo mismo. Tienen la habitación. Es una ética. Pero, si os parece, también nos mantenemos en el mismo espacio como si conseguimos. Bien, entonces, la tarea que os vamos a proponer es nos dividimos en grupos de cinco y vamos a intentar identificar los posibles resultados. Nos vamos a encontrar con dificultades. Primero, necesito más información, porque me avisa solamente un párrafo y no control. Esta realidad no la conoce. Me acuerdo una vez que propusimos unos talleres en el máster, en el máster, de tipos como unas diez hojas para cada caso. Y, al final, implicaba estudiarlo mucho y no se llegaba a un mejor conocimiento de esa realidad porque, realmente, debería ser un experto, trabajar en ello, dedicarle tiempo para poder identificar los resultados reales de cualquier entidad o de cualquier programa. porque, como todos, los resultados no son universales o unos, siempre que estemos en integración de minoría, siempre vamos a perder los mismos resultados. Se pueden parecer, pero puede haber matizaciones por el contexto, por la orientación, por el balanza, por la estrategia, por la forma de proceder. O sea, que cada proyecto, cada realidad, tiene su propia cadena de resultados. Igual que, por mucho que se parezca en los centros educativos de secundaria, cada uno tiene su programa educativo con valores diferenciados. Menos mal. Menos mal es así. O sea, que pretender una homogeneidad en todas las intervenciones, como a veces parece que se extiende, ¿no es verdad? Por lo menos, eso no está cierto o no está recorriendo las diferentes posibilidades o aplicaciones necesarias de estas intervenciones a los entornos. Bien, pues, entonces, nos vamos a encontrar con la dificultad que no tenemos demasiada información. Y, también, nos vamos a encontrar con la dificultad que puede haber varias poblaciones que realmente queremos conseguir efectos. Por ejemplo, queremos trabajar con con alguna población con dificultades funcionales, pero nos damos cuenta que para trabajar con esa situación, que es nuestro objetivo final, queremos trabajar con particulares o con amigos o con entornos para que se se utilicen, tengan habilidades que puedan ayudarse a ellos a hacer determinadas acciones de su vida cotidiana, para que, finalmente, repercute hacer un impacto en ellos. O sea, nos estamos encontrando las poblaciones una intervención derivada a través de los padres o mis madres o amigos y una intervención directa con la población destinataria a un. En ese caso, lo que podríamos hacer es, pues, al consejo, ya lo dirán Marina y Oscar, hacemos dos anteriores. La propuesta, la propuesta, yo creo, más cómoda es, primero, hacer unas pequeñas ideas de ver todos los posibles cambios que se provocan en la población. Cuidado, que aquí está el gran dilema entre lo que se hace y lo que se consigue. O también, ya, por introducir nuevos temas, eso que pasa a los objetivos del taller es lo que se hace, que se puede entender como implementación o procesos y lo que se consigue. Entonces, no es lo mismo dar un taller que conseguir que la gente tenga capacidades en evolución. El resultado no es dar un taller, el resultado no es enseñar, es aprender. Ojalá, ojalá. Estuvieramos la primera vez. Ya veremos. ¿Bien? ¿Me explico esto? Bueno, pues adelante. Si os parece entonces con estas breves instrucciones vamos a tirarnos una piscina. Nos dividimos mirándonos del 1 al 8 y lo que vamos a hacer es que los unos donde pasan los unos aquí, los dos es allá, los tres es al lado de esa puerta que me dibujo, los dos del panel mejor, los cuatro, a ver, voy a hacer pares impares para que sean más fáciles. Uno, sí, impares, uno, tres, cinco, dos, cuatro, seis, ocho. Vale, pues utilizamos las columnas como referencia, yo creo, y entonces el reflejo en el otro lado es donde van los impares. Bien, entonces nos miramos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, Puerto Rico, Gracias. 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 Escuchar al grupo 5. Escuchar al grupo 5. De un lado es la audiencia, de la gente que está escuchando el programa. El objetivo final sería normalizar. Y los objetivos intermedios finales serían visibilizar por un lado, sensibilizar, cambiar la mirada, hacer comunidad, formar e informar. Visibilizar, sensibilizar, cambiar la mirada, hacer comunidad, formar e informar. Y el objetivo general es un mejor control. Tienen otras dos colaboraciones identificadas, otras son los propios colectores de la emisora. Un objetivo final también es la normalización. Y el objetivo del servicio interior sería formarse, desarrollar competencias, hacer comunidad y mejorar la autoestima. Los colectores son personas con discapacidad intelectual. Bien, formarlos, desarrollar competencias, hacer comunidad y mejorar la autoestima. Justo. Vale. Y por último, la propiedad de la emisora, cuyo objetivo final que ha planteado es mejorar la imagen. Y objetivos, digamos, intermedios, incremento de la audiencia, publicidad e ingresos. Vale. Bien, ¿cómo se han realizado los resultados de cada uno de estos bloques? Pues a través de los criterios que ya hemos visto. Uno es, la primera pregunta es, ¿son cambios en la población con el que estáis ahora? Y la segunda pregunta es, ¿el piso inferior son las condiciones necesarias y suficientes bajo su ritmo, no el mío, bajo su lógica, para lograr el piso superior? Y entonces, si queréis, por no hacerlo con las tres poblaciones, lo hacemos con la de audiencia. La audiencia es la asociación en general, receptora de los programas de emisión. Entonces, la primera pregunta es, ¿para que estos sean resultados o objetivos? ¿Son cambios en la población? Normalizar, visibilizar, sensibilizar, cambiar la mirada, hacer comunidad, formar e informar. Sí. La segunda pregunta es, ¿consideráis bajo su prisma, la lógica de intervención, que son las condiciones necesarias y suficientes para lograr la normalización o socialización empleada? Y aquí puede haber un debate, dependiendo de nuestro báster, nuestra formación, nuestra no sé qué, no sé cuántos. Pero siempre tenemos que respetar la mirada de quién formular los programas. ¿Cómo ellos creen que lo van a lograr? Bien, ¿se ve esta idea? ¿Es lógico pensar que con esto, según un determinado prisma teórico de ellos, se va a lograr el piso superior? Si la respuesta es afirmativa, hemos acabado de hablar. ¿La respuesta es afirmativa? Sí. Yo creo que bajo su prisma sí, como hoy en día también. Pero yo creo que sí. ¿Se ve? Sí. Sí. Y, por ejemplo, de los diferentes elementos, solamente por matizar alguno, vamos con los de los dentro del área de emisoras, que sería... ¿La emisora es una población? ¿Vale? Vamos a pensar en población, poblaciones. Hay un debate sobre si introducir dentro de esto a las personas jurídicas. Pero hay mucha gente que lo desea. O sea, que nos quedaríamos con el de locutores, por ejemplo. Que sería solamente por entrar en la matización. Y fijaros, en el momento que la persona jurídica ya se haya vuelto un poco más un D, nos aparecen otras cosas que cabe la duda de pensar si son realmente cambios en la población, como por ejemplo los ingresos. Sí que entiendo que es necesario lograrlos para el logro final, pero no son cambios en la población como tal. ¿Me explico con esta idea? Pero claramente viene por la propia definición de los temas. ¿No puede ser la idea? ¿Sí? ¿Me estoy explicando lo que están con esta idea? Muy bien. Con los dos criterios yo creo que han logrado visibilizar, sensibilizar, cambiar la mirada, hacer comunidad formal e informal, que son los... que son cambios en la población y condiciones necesarias para lograr el objetivo final que se debe normalizar. Muy bien. Por eso les damos un aplauso. Seguimos en... Seguimos en... Vale. En el grupo 6. El caso 6. Sí, sí. Sí. Vale, claro. El caso para las personas no ganas. El objetivo final que ha planteado es la inclusión social y los cambios intermedios en la población serían cambios de percepción en colectivo, incremento de la autoestima, varios oportunidades de hacer el entrego de ingresos y favorecerle las relaciones. Este grupo además se han atrevido con los productos, no solo con los cambios de la población, serían los outputs y para generar todos nuestros cambios plantean que hay que personalizar una creación cultural y para ello a su vez incremento de la oferta cultural e incremento del público. La primera persona que lo vean que sería favorecer las relaciones o sea, incrementar las relaciones, incrementar los intereses sobre el empleo, la autoestima y el cambio de percepción sobre las redes, ¿no? Y esto, estas son cuatro condiciones, cuatro banquetas necesarias para lograr la maleta de la inclusión. Pregunta. Lo que hay aquí puesto son cambios en la población y con poblaciones. Autoestima, incremento de empleo o ingresos, perfección y relaciones. Sí. ¿Consideramos bajo su prisma que son las condiciones necesarias y suficientes para el logro del piso superior? Sí, la respuesta es afirmativa a este grupo de un buen programa. Pero lo que es importante es respetar las lógicas porque si no acabaríamos homogenizando toda la intervención del mundo mundial. Eso es. Y cada realidad tiene sus formas de entenderlo. Y lo único que estamos haciendo es que somos fotógrafos, descriptores de una realidad. Lo que hemos hecho ahora es extraer los resultados que consideramos que esta política tiene, que este programa tiene. Esa es la idea. Bueno, muy bien. Pues vamos con el... El caso 6. En el caso 6 lo que se plantean como objetivo final de esta cohesión y como objetivos intermedios que entiendo que están todos al mismo nivel, ¿verdad? No hay escenar ya entre ellos. Sería convivencia en solidaridad, conseguir más votos, participación, identidad, que por aquí añaden a la aceptación, regalza y la diferencia e interlocución. ¿Interlocución que me queréis con este... Tener un contacto directo con la corporación municipal con el... Claro. Con la comunidad. Gracias. Siguiendo un poco la misma lógica de las preguntas que planteaba Juan Andrés, ¿pensáis que estos resultados son las condiciones de posibilidad necesarias para conseguir la cohesión? Gracias. 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 ¿Cómo se pone en marcha ese programa? Entonces, bueno, es evidente que detrás de todas las muchísimas intenciones está también... que es más participación de la matemática o más conciencia política. de la matemática. Ajá. Es una cosa. Yo tal vez lo que veo aquí, pero también bajo un punto de vista, es que tal vez el ayuntamiento que me estaba buscando para luego es promover el empoderamiento de las ciudades y de estos. O sea, que al final haya un... un colectivo y unas ciudades capaces de formular de manera autónoma con el desestrito químico silenciar la ciudad de la China de la Ayuntamiento. Está en identidad. Es que nosotros no hemos sido mucho una actividad de Ibeli y hemos tenido que ir diciendo vamos, un poco de estilo de cosas que contenían a obra. O sea, ni lo que él está conteniendo lo que es. Esto es un máximo sobre la vida. Sí, lo que es un máximo de la interlocución. Nos dais dos... ¿Dos explicar? Conseguir más votos es como la participación política bueno, es uno de los objetivos de esa agenda oculta en realidad objetivos no vinculados con cárcel de la población bueno, desde el punto de vista que participen más en la cosa política y la... por ahí es interesante que quizás como en el grupo 5 igual se divide en dos poblaciones y os queda más lógico entonces necesitáis unos cambios en los políticos para lograr lo que nosotros llamamos un motor de cuatro tiempos es, yo hago cosas para conseguir cosas en los políticos para que hagan cosas y conseguir cambios en la población entonces como ellos se lo han dividido ellos yo creo que la lógica sería más limpia si hacéis la intervención en representantes políticos y en población y la otra duda es interrupción interrupción es ¿Cómo se cree que si no la había hasta entonces con el barrio? si es un barrio con lo que sea constructivo o bueno pues que haya una mayor interrupción entre los ciudadanos y la estructura que promueve o sea en este caso y la interrupción no es un proceso sino un resultado final sí vale hago otra pregunta que esta sí que me puedo pasar a hacer el taller con esta pregunta la hago ¿no? me atrevo la participación ¿es un objetivo o es un proceso? o sea es un resultado final no me contestéis no me contestéis pues lo mismo que pasa con la interlocución no, esto es un debate igual que esto es un debate igual que esto es un debate igual que esto es un debate porque en sí mismo se considera un resultado final que la gente es partidible pero estrictamente dices bueno la participación es un medio para lograr un desarrollo personal o una mayor ciudadanía entonces el resultado sería la ciudadanía y la participación en medio esto es el debate que me ha llevado en la interlocución bien pero entendido como un objetivo como participación valdría entonces que nosotros por ejemplo cuando nos hemos enfrentado un poco lo hemos hablado a este problema digamos a este caso una de las cosas que hemos discutido es ¿qué ayuntamiento? porque claro el ayuntamiento que nosotros todos nos gustaría tener o el ayuntamiento que casi todos tenemos entonces por eso viene todo el normal voto porque la interlocución por eso vienen cosas que vienen de estados de ánimo diferentes vale bueno con estas dos citaciones yo creo que el grupo 6 se merece un fuerte aplauso y tenemos por aquí al grupo 8 que se ha planteado como objetivo final es un asentimiento de ciudadanía activa y para conseguir este resultado final desarrollarían e intentarían conseguir los siguientes cambios por un lado aumentar el conocimiento de los chicos y chicas sobre el barrio incrementar el sentido de pertenencia de la comunidad desarrollar la autonomía y desarrollar la creatividad y la inteligencia intuitiva ¿qué pensáis? las dos preguntas son cambios de la población y la de condiciones ¿hay consenso, no? sí pues venga, el aplauso muy bien es el caso 4 que es un grupo coral de personas videntes e invidencias los resultados intermedios serían visibilidad y sensibilización al público general y al nuevo público y a infraestructuras económicas y instituciones luego que haya en el proceso una calidad de aprendizaje artístico de este grupo coral y luego una profesionalización una financiación e inclusión social para conseguir el objetivo final de una mayor inclusión las dos preguntas la primera es ¿todo lo que hay aquí puesto son cambios en la población o poblaciones? sí profesionalización aprendizaje civilización y sensibilización calidad y aprendizaje para poder ser profesionales tiene que haber una calidad bueno esa sería aprendizaje con calidad claro claro sí con los procesos y se ha caído interesante eso es un coro que afine ¿no? que aprendas tiene muchos bolos tiene muchos bolos son las condiciones necesarias y suficientes según su lógica para lograr el uso superior profesionalización aprendizaje y sensibilización para llegar a estar vivir la vida en una ciudadanía plena dices suficientes ¿no? pero que estás suficiente incluso un poco más claro ya ya se ha cumplido este de momento es así ¿qué tal? pero no sé de 10 minutos tenemos 8 talleres suficientes muy bien muy bien pues en el caso de un grupo de grafiteros ya se ve que los problemas de la casa es por ahí se trata de analizar todo ese arte que lleva en la arena entonces la primera resultado sería motivar empoderar visibilizarles como artistas en su comunidad formarlos artísticamente y fomentar un entorno positivo y con eso van a lograr mejorar la convivencia entendido en el centro educativo empoderamiento visibilizar formación y un entorno más positivo mejorar la convivencia sí sí vale vamos por eso de arroba o sea no solo en el ámbito del colegio sino en la comunidad no sabíamos si estaban bien listos la comunidad motivar visibilizar formarles es solamente una os doy saco formarles no vale es sutil pero la idea era lo de enseñar o aprender entonces como técnicos nos vamos a lo que podemos hacer pero como analistas tenemos que irnos a lo que ellos pueden hacer ahí está bien pero la cuarta es fomentar nuestro positivo esto está redactado sobre lo que yo puedo hacer o sobre lo que ellos tienen que cambiar entre líneas lo vemos perfectamente lo que quieren decir es impecable la lógica pero quizás es una cuestión formal pero también las cuestiones formales a veces nos llevan a pensar de otra manera no voy a evaluar lo que yo hago sino lo que yo consigo y ya veré si tengo los medios o no para hacer lo que pretendo conseguir pero esto es el perdonadme es solamente una labor de eso es un mero matiz pero que cuando va avanzando esa pequeña esos milímetros se van haciendo una bifurcación lógica entonces la idea es que no es que yo quiero fomentar yo lo que quiero es que el rector no sea o que ellos sean constructivos o que ellos sean constructivos porque ya os quiero me explico esta motivación es una motivación pero la lógica es una motivación muy bien super aplauso el caso de baile que se realiza por un grupo de chicas de equipar a la familia de servicios sociales entonces la gran resultado sería con mayor autoestima y mayor empoderamiento con un mayor compromiso y una mayor responsabilidad con mayor si ha sido de pertenencia y con hábitos saludables y el objetivo final sería una mejora de la amplia habilidad pues ya tenemos el entrenamiento de nuestras dos herramientas para analizar los resultados una es todo lo que hay puesto son casos en la población autoestima responsabilización en ordenamiento y hábitos saludables y el de arriba de empleabilidad incremento de la prioridad también muy bien y ahora la segunda pregunta según su forma de pensar que no sabemos cual es pero tenemos que intentar ser empáticos imaginando son estas opciones necesarias y suficientes para lograr el piso superior pero sí que tenemos que estar más o menos seguros cuando sacamos la fotografía de nuestra intervención porque lo que estamos haciendo ahora es lo que estamos haciendo es modelar esa realidad y lo que estamos haciendo es sacar una foto una representación de lo que creemos que nuestras intervenciones están intentando lograr y que a veces por entender que son comunes y de mejor mundo de compartir con lo mismo no son explicitadas y lo que acabamos de hacer en estos 10 minutos es extractar esa realidad dibujarla representarla con más o menos matizaciones pero en esa representación tenemos que contrastar con nuestra lógica y saber si son las condiciones necesarias para el logro del piso superior porque si yo lo que realmente quiero conseguir es la ampliabilidad y ya de partida considero que no tengo los medios suficientes para lograrlo o sea que al final hay autores que definen el ejercicio de evaluación como un incremento de la racionalidad sobre el interdiciero y eso es lo que estamos haciendo ahora poner negro sobre blanco para ver si las lógicas en las que yo estoy trabajando son suficientemente robustas como para lograr y en esto mismo en sí mismo esto ya es un objetivo del proceso hay gente que inicia procesos de evaluación y cuando haces una especificación de su lógica de trabajo dice suficiente necesitamos reflexionar porque nos hemos dado cuenta que no tenemos las herramientas necesarias y suficientes para lograr el piso superior no tiene sentido el trabajo o sea que sí mismo esto ya tiene sentido bueno muy bien para el grupo 1 el último caso que es el 3 es un grupo de mujeres que van a limpar una obra de clase entonces lo que se intenta conseguir es mayor empatía pensamiento crítico superación autoestima y sentimiento de comunidad y con ello se va a intentar lograr un mayor empoderamiento de ese grupo de mujeres empatía pensamiento crítico superación autoestima y sentimiento de comunidad las dos preguntas que siempre tengo que revisar en mi sistema de programación son cambios en la población ¿para qué? para evitar meter otras cosas que van a tener su cabide que son igual más importantes incluso que esto lo que yo hago lo que yo hago lo que tengo que conseguir o los cambios pero eso no toca ahora ahora lo que toca es ¿qué es lo que yo pretendo cambiar en la población? y entonces ¿todo lo que hay puesto son cambios en la población? sí según lo que entendemos de su lógica que podemos compartir o no son las condiciones necesarias y suficientes ¿pueden asegurar si no cae un rayo? el logro de los medios por supuesto y se merecen más buenos o la mañana de verdad que al tanto tiempo que tenéis el trabajo espectacular los muchos grupos de verdad de verdad o sea que ha sido un taller express perdonadme las participaciones que son pero solamente contrastes para facilitar el segundo que viene que es que es la segunda tarea entonces os propongo volvemos a si estáis cómodos de aquí como estáis y no volvemos a los cuarteles de invierno os hacemos una pequeña explicación de un concepto que viene ahora que no nos podemos ir a café sin eso y hacemos a un café express para poder aprovechar el tiempo para eso y entonces ¿viste eso? ¿para eso? ¿unos? ¿vale? pues vamos entonces a os voy a comentar algunas cosas ¿qué es lo que hemos hecho? hacer visible una realidad y no porque no es invisible es raro y además yo creo que tampoco hay que pedir a los equipos que bastante bien los equipos con el propio hecho de trabajar en una realidad a veces precaria o muchas veces precaria o la mejor de las veces precaria con dificultades extrínsecas a la propia temática que estamos haciendo con marcos teóricos a veces que estamos aventurando y que no tenemos un sustrato de que otras entidades que haya evidencias nos puedan decir que estamos cogiendo el camino adecuado etcétera para decir encima tienes que plasmar tu trabajo exactamente sí que es verdad que cuando requerimos una subvención cuando requerimos una visibilización una memoria es que citamos los objetivos que tenemos de trabajo pero a veces más pensadme en el donante en el financiador que en nuestras propias lógicas internas cosa natural natural lógico como debe ser porque es lo que eso le funciona entonces el trabajo que habéis hecho ahora lo habéis hecho apoyados en un conocimiento y una experiencia previa en el que habéis tenido una información una información muy somera que podrían ser pero hay otras formas de identificar los posibles resultados de un programa solamente es de tres pinceladas lo que habéis hecho se puede llamar evaluación o identificación libre de objetivos lo digo en inglés que queda mejor God Free Evaluation que es un modelo de evaluación God Free Evaluation ¿qué es lo que acabáis de hacer? es identificar todos los posibles resultados si ya le añadís si le añadís otros posibles impactos no necesariamente positivos habéis completado el trabajo de la evaluación libre de objetivos pero es una palabra que no se ve complementaria a otra que es la de los objetivos los objetivos es el modelo tradicional que ya os digo el autor para grabar un timer que es el modelo de objetivos que el otro bueno ah está escribe timer que es yo voy a identificar los resultados a través de los objetivos escritos pero eso es solamente una información puede haber más ahora no teníamos objetivos unas orientaciones generales y habéis hecho un trabajo espectacular pues esto también es así en la práctica y por último modelos preordenados el ministerio cree que cualquier programa de intervención social que favorezca la inclusión debe tener en cuenta la ampliabilidad bueno bueno pues si yo no estoy trabajando la ampliabilidad yo estoy trabajando la autoestima porque es una fase feria todo ese proceso da igual cualquier proceso debe tener en cuenta estos elementos por si o si es un objetivo preordenado lo voy a contar de otra manera da igual que sea el concesor igual yo soy PISA y te voy a valer la lista es que no las competencias matemáticas no las trabajo hasta que no se desarrollen los individuos me da igual me da igual ¿me seguís? este es otro mecanismo para poder extractar los resultados identificar los resultados de una política entonces ¿qué son estos? cartas formas sonderos para poder hacerte a florez una realidad indanetible que no podemos dejar de ser inexistente como los cuadros del look de este caso existir existe lo que pasa es que no tiene su foto material bueno la foto te lo hizo el dibujo entonces lo que nosotros estamos haciendo los resultados existen y la gente sabe cómo trabaja lo sabe lo tiene claro pero en muchas ocasiones hay diferentes actores con diferentes implicaciones etcétera y lo que tenemos que hacer es una terrible explicación para los libros supermancom dos diferentes resultados que nos encontramos entonces cogemos y lo armamos y hasta ahorita se parece exactamente a lo que es una diapositiva esto es una forma de transformarlo podemos utilizar un word podemos utilizar una lista podemos hacer lo que queramos para identificar los posibles cambios que la secuencia lo bueno de los gráficos es que parece que evidencia las relaciones causales entre los diferentes niveles de resultados puede haber muchos prisionos que queráis por encima de tres ya es raro pero también puede haber puede ser que para conseguir la autoestima queréis o el asamble personal que queréis trabajar etcétera y normalmente se utiliza el gráfico jerárquico sería hay un recurso que no hemos puesto que se llama Twitter Evaluation una página web que hay muchos materiales de acceso libre y público que pueden ser bastante interesantes bien tomillo se plantea esto que ya vamos a hablar en un barrio del sur de Madrid en función de un bagaje que ellos tienen una tradición la formación de su gente o lo que sea y plantean explican eso igual que vosotros habéis explicado cada uno de los modelos pero Carlos Jiménez dijo en una conferencia que fui un antropólogo de la Universidad Autónoma de Madrid dice bueno hay otros hay el modelo en Francia para lograr bajar la misma maleta que el tomillo en Madrid para que no lo sé en un estado francés bueno dice para bajar la misma maleta en vez de utilizar la banqueta no utiliza el oeste que es limitar los rasgos diferenciados no puedes llevar kipas no puedes llevar un puente tipo grande no puedes llevar un pañuelo palestino al instituto etc al espacio público al espacio laico y que no se te vea la diferencia es como un balón de metro como le llamaba la atención a los años se lo hacía con el nombre y yo hago a ello las cuentas estas una mujer le dijo en el espacio público no puede haber la luz diferenciados si quieres ser francés tienes que conocer la lengua que es ahora francés y la cultura de destino que ya sabes que los intelectuales se me hagan lanzar pues sí porque dijeron ah sí, sí, muy bien pero tiene la cultura francesa bueno, pues voy a crear una comisión que creo que por ahí sigue aparte la bargueta y la canceta de raya no sé si que otros elementos bueno, ahí sigue y seguimiento y que la visita es la discriminación si discriminas por razón de color de la piel de creencias etc cae todo el peso la ley y cae todo el peso la ley esto es la idea esto es una serie de banquetas diferentes a las escaleras que había puesto tornillo para lograr el mismo peligro y el mismo otro juego propone esto para extractar los valores políticos de la filosofía de Canadá para integración lo que la definición bueno se tiene como multiculturalismo que es decir yo si eres si eres de Paraguay y vives en Canadá te voy a informar de tus derechos y voy a adaptar los dispositivos entonces vas a poder educar en español en castellano o vas a poder educar no sé si para que para mí no sé y voy a intentar adaptar los dispositivos a la cultura y también adaptar las normativas me comentaron no sé hasta qué punto ni sé cómo ni nada pero solamente en la literatura por encima que para población musulmana hay cierta adaptación de algunas leyes o instancias judiciales me imagino que será un modelo más de Pau o de pequeñas cosas no sé el calado de esto pero no lo he comentado bien en definitiva estamos entre la misma maleta que sería la misma maleta con tres formas la similación según Carlos Pimero culturalismo y el modelo que se estaba planteando este lo pongo porque es posible porque es posible porque es posible porque es posible que es posible que es posible que es posible ¿qué conclusiones sacáis de estas tres diapositivas? no sé si la Cristina la avisó diferentes formas de conseguir el mismo objetivo esta es la idea o sea que cuando realmente estamos ante un programa es una determinada propuesta una determinada hipótesis de cambio de la realidad que ojalá se logre de eso se encargará el hecho de la evolución o sea que cualquier programa por muy validado que esté no deja de ser una determinada asunción teórica una determinada hipótesis por eso remarcaba en las evoluciones que estábamos haciendo es según tu lógica es según tu lógica para intentar cambiar la realidad se me ocurrió decir esto y bueno esto por lo menos es una creencia social es otra intervención social pero seguro que en la arquitectura pues para los igual para aguantar los terremotos ya había dos arquitectos chilenos que no hubieran diferentes ni te contaban los diferentes sistemas de gestión cultural otra vez lo dije también que un grupo de médicos y me ponía o sea que te vas dando cuenta que hay en las diferentes disciplinas siempre diferentes abordajes para mejorar el tráfico para mejorar la calidad de vida para mejorar la salud para mejorar tu bienestar para mejorar la riqueza para etc. cada intervención que veamos es una determinada hipótesis de campo y esto tiene esta asunción de estas tres diapositivas tiene un nombre técnico teórico en el campo de la evolución que se llama teoría del programa ¿qué es la teoría del programa? esto la asunción lógica que el grupo 2 está apoyándose para lograr en mejorar la convivencia ¿qué es la teoría del programa? la teoría del programa que en esta realidad X en Jaén o en hombres es que yo creo que con eso voy a lograr esto pero que igual en Oxford y en Granada es diferente esa es la teoría del programa no es una teoría psicoanalítica universitaria que hay que estudiar no es exactamente como está trabajando esa gente ¿cuál es la solución en su puesto lógico para lograr la finalidad? y es raro que coincida podemos estar inspirados podemos ser cognitivos conductuales podemos ser psicodinámicos podemos creer en una perspectiva humanista al desarrollo de las personas podemos estar inspirados en eso pero nuestra programación concreta en nuestro programa va a ser específica y eso es a lo que se le llama la teoría del programa entonces también lo que hemos hecho con la explicitación es ver la lógica interna de cómo trabaja esa gente lo que hemos hecho es explicitar la teoría del programa de la teoría del programa de la evaluación es causarse pero es evidente en la teoría del resultado según una autora que es a Rojois eso es esta que no es solamente un concepto teórico pero para remarcar que un programa es una hipótesis hay una definición que me encanta que es el programa es la hipótesis y la evaluación su test entonces lo que vamos a hacer con la evaluación es chequear si la lógica con la que se está trabajando realmente se fijará si faltan cosas o no faltan cosas si realmente logramos lo que realmente queremos buscar pues un cuento que nos damos como nos hemos cumplido un poquito más de tiempo que consideráis suficiente un pesadillo para que se haga 15 minutos venga pues adelante ahí tía y luego y luego entonces a mi favor Gracias. Y claro que el objetivo de la segunda es el amor. Entonces me ha preguntado si se puede medir el amor a ella. Señoras y señores, ¿se puede medir el amor? Bueno, creo que necesito haceros otra pregunta. Que me da un poco de miedo la respuesta. Pero, ¿existe el amor? Es que eso va a ser como lo de los ayuntamientos. Depende de qué amor. Igual existe. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Lo de los indicadores. Lo de los indicadores. ¿Qué es el amor? Ya vamos sacando cosas del día. Existe el amor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿quieren comprobaros de la comuna de Asturias, de la comuna de La Cruzarra, cuál de ellas en sus suficientes estilos genera más amor? Entonces, ¿se puede medir el amor? Vamos allá. Adelante. Olvidaros ahora de todo, ¿eh? De la cosa verdad. Vamos a medirlo. ¿Cómo se podría medir? Primero definiéndonos el amor. Ya, yo se lo he preguntado, pero me han dicho, mira, es que no se puede medir con palabras. Hay que vivirlo. Pero te entiendo. Vamos a ver situaciones amorosas. Vale. ¿Y cómo podemos observarlos? Situaciones amorosas. ¿Y cómo recogemos la información? Mira, observando, un tipo bollerismo, pero ¿cómo se ha con la ciencia? Según la situación. Hay amor de madre y la escena. La escena, ¿eh? Hay amor de madre. Sí. 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 Vale. Más ideas. ¿Cómo se puede medir el amor? Hay que diferenciarnos lo que he dicho yo. ¿Medimos todo el amor o diferenciamos amor entre amigos o amor en el conflicto? No, sí. Me ha dicho que lo puede sentir como hace los planos. Ah, bueno. Analizándonos por el fin último de la acción de una persona, si ese fin va en beneficio de otro antes que de uno mismo. Aunque no deja de ser algo egoísta porque el altruismo en sí no existe. Es algo que te hace sentir bien. Entonces ya, de por sí es un egoísmo no desinteresado de lo que hace a los demás. Entonces, yo no sé qué pones por delante, si alguien pones por delante ahora. Y si va, viendo si su actuación conlleva algo que a lo mejor a él no le va a importar nada, pero sí a otra persona. En vivo, yo no sé qué opinas. Y eso sería una muy buena definición del amor, de la nieve. ¿Y cómo lo podemos medir eso? Y utilizando testimonio? No, pero eso puede ser del amor, de la mitad. Sí, bueno, de la tristeza. De la psicofísica. 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 Y las cosas que yo quiero. Con medidas psicofísicas. ¿Cuál es cuál es? ¿Y en el neocorte se ve más incremento neuronal? Sí. Incremento neuronal. Eso es como esa rima con un tag. Luis. Muy bien. ¿Más ideas? ¿Cómo podemos medir el amor? En autoverbalización. Yo autoverbalizo lo que quiero a alguien que no está ahí. ¿Una autoverbalización, por ejemplo? Vale. Entonces tenemos autoverbalización. Supervalización. ¿Cómo recoger la información? Pues si les preguntamos lo que ama alguien. Vale. ¿Cuestionario, entrevista o así? ¿Historia de vida? Vale. ¿Y qué leemos en historia de vida? Esa es la técnica y qué es lo que observamos. ¿Nuria ha sido? Sí. ¿Qué observamos? Porque la gente te cuenta muchas cosas en historia de vida. Todo empezó... relaciones o... Relaciones. ¿Relaciones? ¿No? ¿Número de relaciones? ¿Número de relaciones? Número de relaciones. Número de relaciones. Listo. Cuestionario 1 por registro y 1 por registro. Cuestionario 1 por registro y 1 por registro. Cuestionario 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 1 por registro. En las estadísticas de la Insta, que están para las farmacéuticas y en el grupo de los señores... Sí, lo llevan. Yo no lo sabía, pero también me dijo que me dio el nombre, como se llama el profesor, no lo juro. Efectivamente. Sí, a ti parece que en relación con los informes y con los resultados después, porque hay gente que conoce ahora mismo que solo hay que recoger las recetas, pero no tomarse la medicación, porque me dice yo estoy bien. Tiene manientes. ¿Y entonces cómo lo haríamos? Pues medici. Tanto análisis previo, análisis posterior, los resultados y ver la dosis que tiene y la necesidad que coge, como todo va informatizado. O sea, ¿tendríamos un retest previo de analítica? Sí, lo que ha dicho antes, es que la gente que va al médico los informes, que tiene un poco de los informes en relación a la medicación, que se le pone, si actúa bien, mantúa bien, no así se detiene de los resultados. Ah, vale, vale. Como técnica, pero no te estaba entendiendo. Entonces sería a través de historias de expedientes, historias de vida, en un análisis de los expedientes. Muy bien, perdón. Era una técnica para eliminarlos. Muy bien. Más ideas. Más ideas. Esperanza de vida. Perdón. Esperanza de vida. Y luego, Pablo. Esperanza de vida. ¿Cómo lo hace el reporte, Gonzalo? Bueno, ahora estadística en la Bulausa. ¿Y cómo lo hacen esos estadísticos? ¿Cómo lo recogen? Pues con el registro de funciones. Muy bien. Sí, Javier. ¿Absentismo laboral, por ejemplo? ¿Absentismo? Vale. ¿Cómo recogen la información? Parte de baja. Parte de baja. Vale. ¿Los partes de baja en la seguridad social? Sí. Vale. Eso no es absentismo. Claro, eso es baja. Bueno. ¿Bajas serían? Más que bajas. Más que absentismo, ¿bajas? Porque casi tenemos la mano de baja. Vale. Pero que ya no es posible, ¿no? Si tú faltas al trabajo, los padres tienen que tener una baja. Muy bien. Si no, no es posible. ¿Verdad? Y los mismos en el café me han propuesto que, hablando de cooperación, desarrollo, de generaciones, de no sé qué, no sé cuántos, me han hablado también de decir el bienestar de las regiones, de las provincias o de los países. ¿Hay países con más bienestar que otros? Sí, 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 sí. Vale. Ahí va, ¿bien? Sí. ¿Bienestar? Vale. Entonces ponemos el bienestar de los países. ¿Y cómo puedo medir que una región, una comarca, una provincia, un país, tiene más bienestar que otros? ¿El número de su entidad? ¿El número de su entidad? ¿El número de su entidad? Dándole cuentas a aquella desde el principio. ¿Sí? Vale, tiro nada. ¿Cómo recoge la información? ¿Y a veces? Pues... Bueno, me la saco de cumplir desde... ¿Cuál está? Yo voy a ir a la intervención de... Sí. Muy bien. ¿Tiene...? Presupuestos y servicios sociales. Presupuestos y servicios sociales. Muy bien. Presupuesto, servicios sociales. ¿Cómo recoge la información? Presupuestos generales del Estado y los autonómicos, ¿no? Vale, muy bien. Círculos de naturalidad y el desarrollo demográfico. Desarrollo incremento demográfico. ¿Cómo recoges la información? Escolaridad. Primaria, segunda, escolaridad. Si están escolarizados, porcentaje escolarizado. En edad. Porcentaje escolarizado. Porcentaje escolarizado. ¿Cómo recoges la información? Puede ser, a mayor nivel de cultura, mayor bienestar en una sociedad. Bien. ¿Y el grado de escolarización de la población con lo tienes? ¿Sobre un adecuado? ¿Sobre alguna encuesta? No, por ejemplo. ¿Una colección de calidad de vida aparece? ¿Vale? ¿Vale? ¿Delincuencia? ¿De delitos? ¿Qué es lo que medimos? Fijaos cómo estamos haciendo. Lanzamos una idea que nos matiza el concepto. O sea, hemos partido el bienestar. Y ahora lo que estamos haciendo en muchas ocasiones es aterrizar un poquito más. Pero yo estoy diciendo, vale, pero ¿dónde pongo el bienestar? Entonces, eso me va a ayudar a definir qué es lo que me va a ayudar a poner adelante. ¿Número de delitos entonces? Sí. ¿En rango de población? Eso sería. Vamos a poner el número de delitos. Vale. Y también los policiales, que esto sí que hay unas estadísticas además muy claras. Vale, perdón, ¿he contado bien? El empleo y desempleo. El empleo o desempleo, vale. Ana, ¿cómo recoges la información? Sí, o la cosa de población activa. La cosa de población activa. Los registros y la empresa de población activa que es el de el coste de más credibilidad que a los registros. Es curioso. ¿Tenemos tres? ¿Algún? El coste de vida. El coste de vida. ¿Cómo recogen la información? Sí. Tienen una cesta, eso es. El precio de la cesta, vale. El precio de la canasta de vida. La canasta. Y eso es un mostreo que hacen con una encuesta. Por aquí manos. Sí, mías. Prevalencia del problema de salud mental. Prevalencia de salud mental. A ver, el alto de la idea. Tenemos una idea más general. La primera idea. ¿Cómo recogen la información? Con los estudios epidemiológicos. La ONU. La ONU. Y C. ¿Y qué miran esos estudios? El alto por ciento de las personas que tienen problemas de salud mental. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretan? ¿Ellos? Sí. A través del registro de ingresos hospitales. Ingresos en servicios o... Ingresos en servicios. Ingresos en servicios. Ingresos en servicios. Y a estos dos registros. Muy bien. Y... Ah, sí. Perdón. Porción. Muy buena idea. Pablo. Desigualdad. Desigualdad. O igualdad. Igualdad imposible. Otra vez. El índice GIN. ¿Y qué hace el índice GIN? ¿Qué se apoya? Se apoya en la distribución de la renta. Renta. Y, Pepe, ya empezamos. ¿Cómo sería renta? ¿Te pongo renta? ¿Distribución renta? ¿Y cómo obtener la información? Pasión estadística. Ah, ¿en costa de calidad de vida o renta? Ah, bueno, sí. Es económica. Pepe. ¿Movimientos migratorios? Muy bien. ¿Idea? ¿Almanza una idea? La tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que miras? ¿El número de población inmigrante que...? ¿De entrada o salida del país? ¿Salida del país? ¿De origen o salida del país? O entrada, depende. ¿Qué hay más? Puede ser, vamos, ¿eh? Puede ser salida, más. Eh, disminución, entonces, del censo. Con origen o salida del país. Vale. Y... Y esto, ya para repatar, y porque quedan huecos solamente por eso, vamos, estamos trabajando con un colectivo de jóvenes en un instituto y creemos que ese... Nuestro objetivo es reducir el consumo de cannabis en el instituto. ¿Cómo puedo saber que se ha reducido el consumo de cannabis en esta solución? ¿Y cómo miramos el absentismo? ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Llevar el instituto? ¿Con...? ¿Pasa la lista, no? Con los requisitos. Absentismo. ¿Alguna idea más? Sí, yo ubicate la lista. Analítica de... Analítica de... de... Olína. Y con los requisitos, ¿no? No hay, no hay. ¿Alguna idea más? Esto ahí será por eso... Más feas. Con las notas, las notas, la evaluación, la evaluación. Reducción de las notas, ¿cómo obtiene la información? Pues con las evaluaciones. Vale, experimento. Más ideas. Con eso, te acabo de comentar las notas en la foto de la anterior. Cuando se ha hablado de escolarización, del número de delitos del empleo, creo que también había que ver si se relaciona con lo de canales. En escolarización, ¿qué nivel de escolarización? Si hay tracas escolar, si la escolarización es efectiva, qué tipo de delitos se cometen y qué tipo de empleo existen. Si se suma, puede estar con la regulación activa, pero si se emplea con el pecado. Y todo eso lo relaciona con el tema del canales también. Número de delitos. ¿Sigo lo que más control es? Vale. ¿Consumo cultural? Consumo cultural es verdad que esto es un agente de lo que... ¿Qué es lo que más te llamamos? Sería consumo cultural lanzando la idea y de consumo cultural... ¿Cómo lo podemos tener? Asistencia a conciertos. ¿Sí? ¿Y qué nivel me gastas? Gasto medio. Gasto medio. Asistencia a conciertos. Asistencia a conciertos. Así es. Perdón, que venga. Asistencia a conciertos. Asistencia a conciertos. Y esto lo sacamos con los registros... Se reporta la información de la asistencia. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Y con canales, volviendo, para ponerlos más de canales. Encuesta de futuras de los centros. Vale. Y en la encuesta, que eso sería la técnica, ¿qué les preguntas? ¿Qué ves? ¿Cuál es? Vale. Valoración, percepción... Percepción de consumo de canales. Percepción. Y a través de... ¿Qué entusias? Y a través de... ¿Y de la conducta que miramos? ¿Teníamos la idea general y la tenemos que entrevistar? ¿Qué vemos? ¿El nivel de atención? ¿Qué a cómo nos llevábamos esto? Es el propio amigo. Es el concepto de que atrasa a los profesores. También, en la misma encuesta. Percepción de la atención. Vale, perdón. Percepción. Muy bien. ¿Alguna idea más? ¿Cuál es? Vale. ¿Percepción de cuáles? Sí, porque igual, perdón, chicos... ¿Han tomado alguna vez un corromp? ¿No he entendido la pregunta, profesor? Por el nivel adquisitivo también, pero... ¿Pero? ¿Pero, perdón, 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 perdón. ¿Y cómo podemos hacer efectivo qué sería? Pues a través de los centros, hablar con los clientadores, haberse salido a cabo un programa de prevención del consumo de drogas, que es más en general, creo. Sí, para tener una próxima técnica. Vale, pero quizás luego tendríamos que pensar en si esos, si esa idea, ¿no? Si los programas han intervenido y para poder verse un cáncer. Vale. Muy bien, pues ahora ha llegado la primera pregunta. ¿Eh? Eh... ¿Puede haber muchas situaciones como ahora? Que no me acuerdo de situaciones de... ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y que no haya amor? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Puede haber un incremento neuronal y que haya amor? ¿Puede haber una autoverbalización de que sientas mucho amor y que no sientas amor? Sí. ¿Puede haber un incremento de las relaciones y que no tengas amor? Sí. No. ¿Puede haber un incremento numeroso de sentir amor? Sí. ¿Puede haber declaración de que hay amor y que no lo haya? Sí. Vale. ¿Puede haber incremento las pulsaciones y que no sea por amor? Vale. Salud. ¿Puede haber declarado que no tienes salud y que tengas salud? Sí. ¿Puede ser que los test tengas test de orina positivos y que no hayas fumado? Bueno. Sí. ¿Puede ser que los test tengas test de orina positivos y que no hayas fumado? No hayas fumado. ¿Puede ser que los test tengas test de orina positiva? No hayas fumado. Yo creo que esos test tengas test de orina positiva. No hayas fumado. Ah, y tenerlo de dentro. Vale. O sea que es bastante pero con alguna duda, ¿no? Sí. Vale. ¿Puede ser que vaya mucho al médico y que estés...? O puede ser que no vaya al médico y que no hayas fumado. 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 Eh... ¿Puede ser que haya poca esperanza de vida y que haya salud? Sí. ¿Puede haber un poco más de que haya acceso a cualquier sistema? Vale. ¿Puede haber muchos suicidios y que haya bienestar? Sí. ¿Puede haber poco presupuesto en servicios sociales y que haya bienestar? Sí. 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 ¿Puede haber muchas escolarizaciones y que no haya bienestar? ¿Puede haber muchos delitos? ¿Puede haber pocos delitos y que no haya bienestar? Sí. Sí. ¿Puede haber poco empleo y que haya bienestar? No. ¿Puede haber mucho empleo y que no haya bienestar? Sí. ¿Puede ser que la canasta sea accesible pero que no haya bienestar? Sí. ¿Puede haber mucha venta y que no haya bienestar? Vale. ¿Puede haber consumo cultural? ¿Puede no haber consumo? A ver. Uf. ¿Puede haber consumo cultural y que no haya bienestar? Sí. Sí. Vale. Y por acabado. ¿Puede haber absentismo y que no fume? Sí. ¿Puede ser que sean positivas las analíticas y que no hayan fumado? No. 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 Eso no rendía. No. 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 Sí. ¿Pueden los profesores pensar que no fuman y fuman? Sí. ¿Pueden pensar que presta la atención y que fuman? Los padres pueden pensar que no fuman y fuman. Conclusiones del año. Sí, es que todas las cosas a la vez, sí que no se dan una idea de eso. Son indicios. Y a la hora de hacer una evaluación, si vas ítem por ítem, sabes que por lo menos cumplir un mínimo de cuatro te van a garantizar el bienestar. O si dentro del cannabis cumples cuatro requisitos también... Pues me acerco, ¿no? Me acerco a esa la razón próxima de eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si debes sacar una síntesis de estas dos o tres ejemplos. Sí, 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 sí que es lo que quieras. ¿No? Sí, sí, sí. Que tienes baños en contadores para trabajar. Puede ser eso. Y que también hay buenas noticias que hay algunos que os habéis resistido a criticar. Sino que veíamos que esos eran bastante buenos, que nos acercaban bastante. Por lo tanto, que si tuviéramos que tomar una decisión, tomaríamos el de analítica, tomaríamos el de inversión en servicios sociales, el de los test de clorina, o sea, los operadores analíticos, y el amor... Ahora... Esto siempre se escarpa. Sí, sí, es igual. Bien, entonces... Pero hay buenas noticias también. En cualquier caso, cuando hacías pie, pero se oía... Sí, pero igual... Una vez puse esto en un curso de salud, de médicos y ACS en la provincia de Madrid, y yo he convencido que el de las analíticas de sangre para el consumo de cannabis y se me palina, y los problemas que da ACS, porque se acumula la sangre, y a partir de los 30 días, eso no, falla un montón, y además ACS es problema ético, porque hay algo también legal de hacer las pruebas, o práctico, el día que vas a hacer las pruebas no van, justo en la actualidad, los de la rasta, etcétera, etcétera. O sea, que eso también lo sobreocupa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos sacado una conclusión, que si os parece, ¿Puedo hacer un puntilón negro para poder remarcar la idea? Sí. Vale, vamos. Me faltan las luces de... Entonces, señores y señoras, les presento un nuevo concepto. Igual que antes hemos visto resultados y quería el programa, ahora les voy a presentar un nuevo concepto evaluativo. Ahora, serán los aproximadores. Ay, no, perdón, que me he confundido. Los indicadores. Siempre les pasa, no sé por qué. Los ya podemos hacer. Estamos ante el concepto de los aproximadores que no he vuelto a equivocar, que son los indicadores. Que es lo que está puesto aquí. Los indicadores que son. Son, una... Los indicadores que son. Pues es algo... Exactamente lo que hemos visto. Un indicador es una variable empírica que no tiene ni por qué estar en la lógica de los resultados. Es, básicamente, un sistema de medida que me tiene que aceptar lo más que pueda a la variable, el constructo que yo quiero medir. Pero nunca voy a tener la seguridad total de que estoy midiendo exactamente el constructo que me planteaba. Por varios problemas. Por cuestiones filosóficas de que igual el constructo es un constructo y diferentes actores entienden diferentes cosas por eso. O bien por cuestiones positivistas. En el sentido de que la variante, como le decía Platón, también se transmite en la caverna. Porque los humanos estamos dentro de la caverna y solamente apreciamos las sombras del cerró proyectado en una cortina por una hoguera. Y por eso tenemos que construir por la forma de desarrollarla. ¿Cómo vamos a poder? Ya sea porque seamos constructivistas o porque seamos positivistas, pero nunca vamos o pocas veces vamos a tener la seguridad total de que estamos midiendo el concepto, el constructo que queremos medir. Para eso nos valemos de este concepto que se llama los indicadores. Los indicadores es una variable empírica que trata de medir los resultados. ¿Y en qué se basa esto, variable empírica? Es justo cuando planteabas ese nivel de abstracción y yo os decía, pero ¿cómo lo medimos? Si no me dice exactamente de dónde voy a sacar la información, no estamos ante el indicador. Estamos ante el camino hacia el indicador, pero no ante el indicador. Y el indicador, quizás, prácticamente se puede transmitir. Si vamos a una visión positivista en el sentido de que el amor existe o que la salud existe, lo que sería el gráfico nos plantearía lo siguiente. Yo tengo ese constructo y sobre ese constructo tengo que buscar sistemas de medida que me intenten aproximar lo más posible a la idea que yo he planteado. Pocas veces, por cierto, es lo que nos ha pasado con los 40 indicadores que hemos hecho hablando de supuestos, desde los más abstractos o más concretos. Pero fijaros que nos daba igual utilizar medidas. De hecho, el de cannabis no ha salido mejor para lo que el de bienestar. O de bienestar o de salud. Bien, entonces, se apoya y la otra lección que hemos sacado, como la que plantean Pablo y Elena y Margarita, es que hay diferentes, si buscamos una acumulación de indicadores, quizás en ocasiones puede ser más preciso. Pero mirad esto, esto lo sacó la caixa. Hay alguna persona en la sala de Zamora o cerca de Zamora o en contacto. Bueno, Aurese sí que es una persona... Yenba. Yenba, de Zamora. Ah, muy bien. Cuenta, cuenta. 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 Es, eh, Lugo. Huelva. Bien. ¿De verdad creéis que Zamora se vive mucho peor que... En Chilona? Muy bien. ¿En Chilona? No, no, no. Mi sobrina tía en Zamora, que se enamoró de un chico, Zamora y es comadre, pero porque no se enamoró, y está feliz, y está feliz, y sigue con la idea. Por lo tanto, ¿qué hizo la Caixa a través de la Universidad Autónoma? Hacer una, recombinar un montón de indicadores en torno a 50, 40, y listo, sacó un índice y tratado que sea más completo y más preciso. Y a mí me parece que este índice no reproduce para nada desde que haya tenido calidad de vida. Sobre las diferentes... esta mora, por favor, si es precioso, así se ve, por favor, ¿cómo? En fin. Y como dicen, esto lo puse, bueno, esto va a generar muchas disputas. Una vez lo puse en serie y dijeron, esta es la prueba pegaciente de que esto no funciona bien. Lo mismo dijeron a Bilbao. Hasta que uno dijo, no, ¿qué dice que hayan no Bilbao? Ah, bueno. Uno dice, también, Bilbao decía, mira, vamos a ver, lo de los indicadores no tiene sentido. Porque si te gusta deporte y los conciertos de notas municipales y los reuniones por la mañana, entonces alabáis el sitio. Pero si no te gusta eso, vete a lo vao. O sea, bien, en definitiva, tampoco se asegura ni cúmulo de indicadores una mayor sucesión. Depende. El asunto es que incluso pueden ser contradictorios entre sí. O sea, que es preferible un buen indicador que al menos que muchos. Entre otras cosas, también por la función de recursos. Bien. Pero dentro de esta idea, por cierto, el que ha pedido es para casa. Digo, no, no, nosotros no hemos hecho ese estudio. Digo, pues si tengo una corta de presa. No, no. Solamente es alguna vez. Fijaros, con las diputaciones y las comunidades autónomas lo que debía pasar. No, no, no. Tengo nada que ver. Y digo, pero sí. Es el aproximador al concepto. Entonces, vuelvo a facilitar que los indicadores son aproximadores al concepto y que tiene que ser un sistema de medida. Cuanto más cerca, mejor. Más seguridad. Igual que nos pasaba que de los que hemos propuesto, muchos de ellos no los descartaban. Porque parecía que se acercaban a lo que yo quería plantear. Bien. Entonces, pero también vamos a ver esto. Lo que es parecido al de las provincias con países. En el 2012, donde España aparece el 23. Todavía lo recoladro, pero no tengo un bajo de la fuente. Y a ver, un poquito, yo quiero saber mejor si es el del 21. Sí, aquí aparece el año. España, por ejemplo, el 26. Luego, nuestro inseparable compañero de Díaz, que es el año. Italia. O sea, vamos a ver que siempre vamos a ambos países. Bien. ¿Qué pensáis de esto? Desarrollo humano. Desarrollo humano. No, luego. No, luego al uno. Pues no. Francia, posición 22. Estados Unidos, posición octava. Bueno, Francia, posición octava. ¿De verdad pensáis que Estados Unidos está mucho más arriba que Francia? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha hecho asistir? La Naciones Unidas. ¿De verdad pensáis que la quién es? ¿De verdad pensáis que Japón o Francia o Finlandia está en la posición 24? Z, la que le ha ido a Finlandia o el salud humano de Finlandia, si no era el Estado. ¿Con todos los que todos? Yo, por ejemplo, a mí me choca mucho que Noruega sea el número uno. ¿De qué? ¿Cuál te choca? Noruega, el número uno. Sí, se basan en datos económicos, fundamentalmente. Se basan en tres cosas que ya le decía la canción. En tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Pero Naciones Unidas es mucho más aburrida y pone salud, dinero y estudio. Y entonces, en función de eso, hacen el índice de salud humano. Pero, efectivamente, yo también me he generado las dudas estas. No me creo que Francia esté mucho más aburrido en Estados Unidos, pero es mi protección personal. Sobre una determinada escala platónica, que no sé por qué tengo, pero yo tengo una idea de lo que es el desarrollo de los países, y me parece que hay grandes injusticias en esta tabla. Pero, a la par, también digo, llegaba poco. Totalmente subjetivo, exacto, con eso. Pero, en cambio, igual que nos genera las dudas en el segundo periodo, que puede haber cosas que cambian, pero un cambio, a grosso modo, sí que estoy de acuerdo con que los países que están arriba están más desarrollados por los países que estamos hablando. No sé si esto coincide en una escala platónica, objetiva de desarrollo. No sé si existe esa escala objetiva de desarrollo. Pero es verdad que sí que más o menos comparto la idea de que los países que están arriba están más desarrollados que los países que están abajo. Me explico con esta idea. Vuelvo a la idea del aproximador. Pero, aun sabiendo de esto, incluso con los pruebas que están diseñando esta escala, es el sistema... Si tú te preguntas a la gente que hay que participar en el Instituto de Desarrollo Humano, tú dices, pero esto es fiable. Y dices, no, es una aproximación al concepto. Sí, pero en base a esta aproximación, la Argentina y Chile se quedan fuera de las ayudas de las personas unidas para el desarrollo. Pero, aun sabiendo que es falible y que probablemente también en Chile podría ser susceptible de ayudas en muchas zonas o comarcas, ¿se quedan fuera por ese tema? Perdona... Sin embargo, los estudios que hacen referencia a la felicidad automatoral, dicen que los países en la geológica no son los más felices. Bueno, yo leí una, pero no me guardé la información, de un Índice de Desarrollo Humano con felicidad. Que la medida a través del número de horas de ocio le disfrute. No me acuerdo muy bien porque no tengo las referencias. ¿Sabéis cuál es el primer país? ¿Qué es el país? ¿Qué es el país? ¿Es el país? ¿Es el país? ¡Es el país! 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 Pero el Ministerio de Economía, que diseñan el índice, si esto es absolutamente fiable, dicen que no. Que es un aproximador. Pero da igual. Las grandes medidas estructurales, económicas, se toman en función en algo que se sabe que es valible. ¿Y qué? Porque son aproximadores esforzados. Sí. Y que van cambiando esos indicadores incluso en... Bueno, aparte de la intencionalidad política en eso, pero parece que ya se ha frenado. O sea, que eso ya quedó un control, ¿no? de la cadastra básica de alimentos y eso, pero que va variando. Bien, entonces... Pero a pesar de todo, por ejemplo, ¿en qué posición estábamos antes? 27 o... 24. Y esto es el informe PISA. Y aquí que me dedico... No sé, no sé por qué descuido, me gustan los rankings. Pero me dedico a leer... Me dedico a leer los rankings. Y aquí, por poner un caso, España, que está en la posición, se den más, 29, 30, 25... Eh... Bueno... 20... Ah, que no lo digo... 30, 31, 32. O sea, una media que estaría, ¿eh? Una cosa así, con la teoría que estábamos en el 24, o antes de la crisis. Estos... Estos rankings que os pongo ahora son antes de la crisis también. Y me aparecía aquí, eh... Ya aparece España aquí, la A23. Y claro, empecé a descontar esto incluso si la gente empezó a enviar el ranking. Oye, perdona, que igual te interesa. Que he visto... Yo te he hecho el recopilo del ranking. Eh... Eh... España, número 23 de la competitividad tecnológica. Eh... España, entre los países de la OCDE, con la peor 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 de la OCDE. No. 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 Pero igual que el presupuesto, los servicios sociales tenían una relación. Igual... Liberar espacio y tiempo para deporte, igual nos aproxima a un indicio... Claro. Pero no lo que al final, aunque vemos que son valibles, pero vemos que parece que están acercando un determinado constructo. Esto es el concepto del indicador. ¿Cómo este? No. Que se está viendo. Eh... El monitoring shooter, que es una... Mi chica de buscar, si no me acuerdo. Eh... 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 Que es... Tienen un seguimiento series temporales de los años 70, un montón de cosas. Es un espectacular ese observatorio. Eh... Y entonces, eh... Ellos... Eh... Aquí tienen un porcentaje del uso de marihuana, y el porcentaje del riesgo del uso de marihuana. ¿No? Como lo perciben los hombres. Si yo pregunto... Perdón. Si yo pregunto... Por... Eh... Igual en un contexto voy a hacer una evaluación, que se saben observados y que pueda haber consecuencias. Y pregunto a los escolares si has consumido un porro. No entiendo la pregunta. ¿Puerro? ¿Puerro? Es... Etcétera. ¿Es bien? Esta es la idea. Otra dificultad es para... Me digo directamente como habí en su distancia después de la conversación. Pero por estudios previos, os digo que hay una correlación altísima entre la percepción del riesgo y el consumo de marihuana. A mí la percepción del riesgo puede ser que no me importe. Lo que realmente quiero saber, el constructo que yo quiero, la posición que yo quiero ver, es saber si ha habido una producción de consumo de cannabis. Pero como tengo dificultades para medirlo directamente, tengo que valerme una variable empírica que me aproxime lo más posible al concepto que quiero medir. Que en este caso puede ser la percepción del riesgo. Quizás yo no puedo preguntar por consumo de cannabis, pero sí puedo preguntar por percepción del riesgo. Entonces, ¿consideras que tiene mucho riesgo para consumir marihuana? No, ninguno. Esto es el indicador. El indicador es una variable empírica que se acerca lo más posible al concepto que yo quiero medir. Mi pregunta, mi resultado es este, disminución del consumo de marihuana, el indicador es incremento con relación al semestre pasado del consumo de marihuana. Ese es el indicador. En sí mismo la percepción del riesgo no me importa. Solamente una variable media dólar del objetivo de los tipos del riesgo plantear. Pues este es, esta es la lógica. Igual que la salud, Mossei y Sacrino descubrieron que era mucho más preciso la autoperfección de salud que un catálogo a través de las encuestas nacionales de las diferentes encuestas nacionales de salud. Y entonces, se ha extendido que todas las encuestas nacionales de salud, se pregunta a él, en los últimos APMS le dio a usted que su estado de salud ha sido bueno, un poco de regular, mal o muy malo. Por supuesto que puede haber personas que digan, fatal, fatal, estoy como una rosa, o estoy penoblado como un robo, y no. Pero, más o menos, en términos generales, nos acerca al concepto que queremos medir, sin llegar a tener nunca la seguridad total que estamos viviendo en sí mismo el concepto. Pero lo tomamos como si fuera la mejor herramienta que tenemos. Esta es la conclusión de los indicadores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? A través de dos guías. Primero, identificar con claridad absoluta que es lo que quiero medir. Los resultados. Segundo paso, utilizar indicadores que existan, que hayan hecho el trabajo ya con nosotros, o hacemos ad hoc. Esas son las dos formas. Y, normalmente, es una combinación de ambas, ¿eh? Es estudiar lo que hay y proponer otros. Para estudiar lo que hay, en la encuesta nacionales europea de salud, patatatapam, si yo quiero medir el consumo de carne, a mí se va de todo lo de cocaína, tal, ya, en verdad, que sí estamos haciendo el trabajo sobre esto, por eso lo que tenemos. Pero sí quiero hablar de hábitos saludables, salud emocional, como comentabais, educación sexual, etc. Hay ya propuestas hechas, que están validadas, que han funcionado. Pero, si no sea algo concreto, tengo, por ejemplo, a Ministerio de Future, donde hay gran observatorio de Michigan, donde no hay cuenta cómo operacionalizar, cómo medir, a través del cuestionario en este caso, de preocupaciones con relación a la nación y al mundo. Por ejemplo, la afiliación política, la religión, las preferencias, las religiones, actividades, la visión del mundo, preocupaciones sobre la población, los prejuicios raciales, la tolerancia, etc. O, por utilizar guías específicas, así, en cada uno de los temas suele haber un catalogo, un meta-análisis que nos resumen las principales conclusiones. Por ejemplo, lo que os he comentado en el de Future, Mental Messages, Mediciaren Angel Books, el DSM 4, los Códromos, los Códromos, los Códromos, los Códromos, los Códromos en español, que intentan medir, hay propuestas de Códromos o de diferentes analistas que te proponen medir diferentes cosas. Ahí hay que pagar, pero bueno, para que se puede ver el marco teórico en el que se apoyan, ¿no? Para todos estos momentos de prevención, uno de la Comunidad de Madrid, los cuestionarios del CIS, que es increíble lo que han medido, y están abiertos los cuestionarios y las bases de datos, y o del INE, que son dos buenas instituciones con mucho prestigio, muy fiables, y o el Observatorio Español de Drogas, o el Europeo de Drogas, y puntos suspensivos y puntos suspensivos, porque para medir la denuncia y propuestas, para medir la integración y propuestas, para medir las diferentes elementos. Y si no las heridas vamos a construir, que es la segunda parte del taller que vamos a plantear. Entonces, en ese sentido, que es la segunda opción, que es los... que es hacerlos ad hoc, ad hoc, los sindicatos. Igualito y igualito que lo habéis hecho aquí. Igualito y igualito. Entonces, la clave de esto, como en todo, es el posicionamiento previo. Tranquilidad, desayuno, y identificar con creyendo lo que quiero medir. Si necesitas con creyendo lo que tengo a medir, ya tienes que el 70% de trabajo. Y ahora, ¿qué viene? Ahora viene esta pregunta. Que es, en un programa de modulación a lectura de los clásicos, desarrollar una biblioteca, se quiere evaluar el grado, si se ha despertado la sensibilización hacia los autores clases. Vale ya de milenio, vale ya de recúsculo, vale ya, vamos, entonces vamos a ver la chicha, ¿no? Vamos a ver si hemos logrado. Eso es lo que quieren saber, porque respondes una pregunta, es lo mismo que tenéis puesto con interrogantes. Quiero despertar la sensibilización. ¿Se ha despertado la sensibilización? Bien. Indicador. ¿Cómo puedo saber que se ha despertado el término público, la sensibilización hacia los autores clases? Sencillo, bonito, barato. Con los palmas a todo. Incrementado el trastorno de la libro. ¡Fabuloso! Ni tengo que hacer un cuestionario, ni tengo que hacer nada, hago una serie temporal y puedo ver la secuencia. Puede haber gente que se saque a Shakespeare para... Bueno. Sí, eso. Pero bueno. Sí. Puede haber gente que le guste y no saque libros y lea por internet libros piratas. Sí. Pero me acerca bastante a lo que quiero medir. Sí. Es una variable empírica y encima es barata. Con lo cual, mejor. Porque vamos a crear modelos, por favor, de evaluación que sean sostenibles. Es decir, que sean económicas desoportables. En ocasiones, no puedo desarrollarlo. Hay cosas que hay que hacer ad hoc. Pero si puedo, voy a dar un punto secundario, espero verás. Esa es la idea. Bueno, pues vamos allá. Entonces... Otras. Quiero saber si se ha reducido el sexismo en lugar de trabajo. Sexismo, discriminación por género. Cogí una marcada diferencia de poder en muchos ámbitos de elaboraciones laborales. Por lo cual, discriminación por género. ¿Cómo puedo saber que se ha reducido el sexismo en un lugar? Fijaos que estamos hablando de conceptos con alto grado de abstracción. Pero a nosotros nos da igual. Si hemos podido ver el amor, pues nada, bueno, nos reducido. Y está así. ¿Cómo reconoce Silvia la información? De manera alto, sencillo, fiable. Sí, sí. Lo entiendo. Y así. La cuestión es el posicionamiento previo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente unos trucos que vamos a plantear para eso. Es... Describir con concreción el concepto. Si no sale su indicador, hay que describirlo con concreción. Dos. Pensar en fenómenos paralelos que nos aprecian al concepto. Solo ayuda a pensar directamente en formularse preguntas como... ¿Cómo puedo saber si...? ¿En qué se puede ver qué...? ¿En qué se puede ver qué hay sexismo? Pues en los salarios. Ya me he dado la pista, me he metido ahí. ¿En qué se puede ver que hay interés? Sacar libros. Me he dado la pista, me meto a San Cristina. Esta es la idea. Eh... O el caso de... ¿Y cómo puedo saber yo que hay consumo de drogas? Ah, pues si he visto que hay una correlación entre la percepción del riesgo y el consumo, ya la evidencia científica me ha dado la vista. De la correlación del riesgo. Entonces pueden ser evidencias científicas o experiencias personales. Que creo que me aproximan al concepto. ¿Cuándo yo estoy feliz? ¿En qué noto cuando yo estoy feliz? ¿En qué lo noto? ¿En la postura? ¿En la cara? ¿En el tiempo? Y eso me arrastra a una variable empírica. ¿Sabemos que estamos haciendo un indicador? Si puedo contestar a esta pregunta. ¿Me dice de dónde tengo esa información? Si me quedo... Si no me dice exactamente dónde sacó la información, no he hecho el trabajo. No he acabado el trabajo. Lo he lanzado. Entonces... ¿Cómo puedo saber si hay que poder ver? Suelo ayudar a posicionarse mentalmente y verlo en primera persona. En tu propia piel. ¿Cuándo yo he vivido discriminación? ¿Cuándo yo me he sentido excluido? ¿Cuándo he sentido que no me valgaba? ¿Y en qué no notaba? Eso. Hacer ese ejercicio de empatía... Salen todos los indicadores... ...como raras. Y cuando no sale... Ya os digo una cuestión ya... Lo digo de broma, pero... Lo dejo. De broma. Levantárselo siquiera. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? Si no aparece el indicador, para dificultarse lo están en que la pregunta no le tiene el carácter constructivo. Entonces... ¿Yo tengo claro qué quiere decir inclusión? Sí, pero necesito definirlo. ¿Yo tengo claro qué quiere decir amor? Vale. Sí, pero necesito definirlo. Bueno, pues vamos a definirlo. Y entonces, cuando se define, se operacionalizan los indicadores a los mismos. ¿Cómo? Por ejemplo, lo que he usado por pretensión, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es el taller ad hoc. No vamos a hacer un taller de búsqueda de fuentes. Que nos queda en la España. De acuerdo. Entonces... Eh... Instrucciones... Ah... Eh... No. Vamos a... Eh... 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 La crítica se hace a través de mejorar el indicador. Eh... 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 Uh... Gracias. 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 A ver. Nosotros hemos hecho tres. Todos los tenemos bastante tarde, pero queremos contar el que no. No, no, no. Porque sí somos. No me han jugado. Ese es el espíritu, lo hemos soñado. Gracias. 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 Hemos querido medir el sentido de pertenencia al programa. Sí. Así. Y entonces hemos pensado en evidenciar el indicador en buscar si el grupo ha generado una acción de visibilidad, una acción de visibilidad. Por ejemplo, hemos señalado que hubieran hecho unas sudaderas del grupo o que se hubieran hecho un Facebook o un Instagram. No, 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 no. O sea, el resultado que van a medir es la pertenencia al grupo, que es un constructo que existen, existen, y han pensado una variable empírica que nos acerca al concepto en sí, que ha sido haber hecho algo colectivamente que les identifique ¿Vale? ¿Ese es el indicador y la técnica de la cocción de comunicación? Preguntarles a ellas. Entrevistas, observación. Si ellos manifiestan. O sea, en verdad el indicador sería manifestar a derecho a un conjunto. O coincidencia entre los diferentes actores de manifestar a derecho a un conjunto. ¿Ves? Eso sería. ¿Qué pensáis? Comunidad de evaluado de la dosis. Pero discrimina poco, ¿no? Porque es una respuesta sí o no. Sí o no sería. Entonces, a lo mejor el indicador podría ser cuántas acciones han hecho. Porque sudaderas, más Facebook, más… Eso es lo que he querido decir. Eso es lo que he querido decir. Incremento la misma manera. Pues, callente, me parece un buenísimo indicador, barato, sencillo, directo. Y además ver si todo el grupo identifica eso como que es el símbolo, me habla de la pertinencia al grupo. Y no tengo que ver en una escala así con, no sé qué, comprada de fuera. Es propia. Ya tenemos nuestra primera piedra en nuestro diseño de evaluación. Bien. Siguiente. Bueno, nuestro objetivo era el empoderamiento de la mujer en su actividad familiar. Y lo que hemos pretendido es encuestar tanto a la mujer como a su familia en el si ha habido cambio de rol en sus actividades familiar. Lo habéis dicho todo. Pero si os pregunto más formalmente, ¿técnica cuál es? Una encuesta. ¿Y el indicador? La cantidad de cambio que ha habido en sus actividades. Y para matizar más sería verbalización del cambio, de la percepción del cambio de las mujeres. Eso es. Eso es. O sea, si él verbaliza que ha habido un cambio de rol a través de lo que ha manifestado en un cuestionario. Entonces, si ha habido un cambio de rol con las atribuciones o las tareas usuales al generó, ¿podemos considerar que ha habido empoderamiento? O sea, que estamos pidiendo empoderamiento. ¿Qué pensáis, Comunidad Evaluadora? Entonces, podemos ir con la estrategia de pensar en varios. Si dudamos sobre un determinante método, proponemos un alternativo que nos afine más el concepto. Si hay dudas, lo ha tomado, proponemos un alternativo. A mí nos gusta la actuación lógica que habéis planteado. Muy bien. Ha sido lo único que teníamos en el grupo. Todos los demás eran de sus actividades. Muy bien. Lo que habéis comentado de la lectura de la expresión física, esto era para... Para la empatía. Para la empatía. Bueno, para la empatía. Bueno, para la empatía. Sí. O sea, había un indicador que era el hecho de que se apuntara en el tema de la dramaturgia sobre su propia vida y lo pudiera llevar a la escena y representarlo. Ya esa obra, esa pieza de poder ver a una mujer que interpreta a un personaje que no tiene nada de ver con su realidad, sino con el de la compañera, metálico un indicador, que no tiene nada de ver con su realidad. O que es el propio de la serpente técnica. Y el de la expresión de... Muy bien. Entonces, tendríamos lo que dice Alfredo, que sería solamente dicotómico, sí o no, pero podríamos buscar una escala en esa lectura de cómo representan los personajes. Si tenéis capacidad de interpretación de esa o sexto, me parece que es un indicador que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Sí. 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 Y, además, no nos podemos preguntar. ¿Ya vendrá, cómo se dice, agosto con las rebajas? O sea, nosotros proponemos y luego ya revisamos si obviamente es viable o no. Y en el plazo, como ha planteado más, podríamos vincular varios indicadores para el mismo concepto. Me parece muy bonito, creativo y creo que nos tenemos que lanzar en estas lecturas. Que, además, nos puede generar más credibilidad que igual un indicador del número de las lociones. En algunos contextos y en algunas situaciones. O sea, yo, dependiendo del contexto y de las capacidades que tengamos de análisis, claro, yo lo podría hacer, pero... Muy bien. Pues, nos vamos al grupo 5. Vale. Pues, nosotros medimos la normalización de un programa de radio llevado por personal y los participadores. Y lo medimos a través del tráfico de la página web, de las interacciones en redes sociales y de formularios que enviamos a través de las interacciones en redes sociales. Los indicadores serían las herramientas que utilizamos. Google Analytics, un suite o cualquier otro tipo de medición de redes. Y los datos que proporcionan a Google Forms, directamente de los informes. Vale. 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 Eh... 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 Muy bien. Eh... 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 El Google Analytics es la técnica. Entonces, el indicador es... Si os lo presento así, como aquello. Si os lo presento así, como aquello. Si. 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 Es que no tenemos criterio. Si no nos dices qué quieres medir, entonces nos enviaron los otros tiempos. Ahora sí. Entonces, si yo veo los resultados en los indicadores, ahora sé si el indicador es bueno o malo para eso, porque los indicadores por sí mismos no son ni buenos ni malos, son en función de lo que queremos medir. Muy bien. Dos indicadores muy buenos. Nos vamos con el Grupo 7. Bueno, nosotros teníamos un proyecto para crear una orquesta con personas sin techo y entonces hemos elegido varios indicadores y quizá el que es más original es el que tiene que ver con la autoestima que habíamos dicho que habría que medirlo antes de empezar la acción después y hemos tenido debates sobre si habría que hacerlo después de tres años o así para ver si realmente hemos aportado algo o servir. ¿Y cómo mediríamos la autoestima? Sería decir un listado de competencias y que que la gente se autovalore en esas competencias, por ejemplo creatividad de 0 a 10 yo creo que soy 3 capacidad de gestionarme 7 no sé qué tal y ver si al cabo de una intervención con ellos pues se va mejor. ¿Qué pensáis? Comunidad evaluadora. Está muy bien. Muy bien planteado. Muy bien planteado. El indicador normalmente es para reducir, resumir una frase, ¿cómo sería? El indicador de autovaloración de competencia. El indicador de autovaloración de competencia. El título de la técnica y el indicador es puntuaciones positivas en la escala de autoestima. Eso es. El indicador tiene que responder a la pregunta de valoración o al criterio. O sea, tiene que ser la respuesta a la pregunta. Entonces, ¿cómo sé que hay incremento de la autoestima? Con valoraciones, con puntuaciones altas en el test de autoestima. ¿Cómo sé que hay interacción? Con incremento del tráfico. ¿Cómo sé? ¿Cuál era el empoderamiento superior? ¿Cómo sé que ha habido empoderamiento cuando son capaces de representar al personaje? Entonces, son condiciones que contestan a la pregunta y que tienen que ser medibles. O sea, que yo sé si lo han logrado o no. En vuestro caso era... ¿Cómo sé que hay sentimiento de pertenencia? Cuando declaran conjuntamente o reconocen conjuntamente una actividad grupal. Si no declaran conjuntamente, no considero que haya sentimiento de pertenencia. Si no incremento del tráfico, no considero que haya interacción. Esa es la idea. O sea, tengo que formularlo con una pregunta que contesta a aquel resultado. Muy bien. Voy a hacer un aplauso para él. Bueno, pues en nuestro caso estábamos trabajando sobre el sentimiento de ciudadanía activa en el contexto escolar. Y uno de los indicadores que se nos ha ocurrido es la contabilización del número de voluntarios que participan en las actividades extraescolares mediante los registros de la biblioteca, de las distintas actividades que se programan en el centro. Sería contabilización de registros. Y otro indicador sería el aumento de la participación tanto como electores como propuestas de candidatos para el consejo escolar. Y entonces el registro es las actas del consejo. Comunidad trabajadora, ¿qué te sabes? Pues muy bien, directo al grano. Sencillo, barato, no nos complicamos. Nos hemos complicado después. Pues muy bien, muy bien. Y aquí las experiencias tienen que prevalecer. O sea, que muy bien. Y el post económico, ¿vale? Porque si no, no lo haces. Si tú te planteas indicadores que implican un gran artefacto por incrementa precisión, pero es un gran artefacto, tú ya lo haré el año que viene. Ya, no, ahora no. En cambio, si tienes un sistema que te va permitiendo dar todo esto, sí que vas a tener información sobre la participación, la ciudadanía activa. Eso es muy bien. Pues el grupo... Vosotros vamos con... Sí, señor. Los indicadores es en torno al concepto de cohesión. Lo vamos a medir a través de la convivencia, la movilidad forzosa y el número de asociaciones y sócios en las asociaciones. La convivencia la vamos a medir según la ausencia de tratamientos. Vamos a observar las actas de asociaciones de vecinos refiriendo problemas de convivencia, de tal, de relación entre la diversidad, temas que se tratan con los concejales del distrito y demás. La no existencia de eventos, otro asunto a observar, que en el territorio no haya espacios específicos que hagan una parte de la comunidad. Uso compartido de espacios públicos, respeto a la movilidad y público. Lo observaremos a través de preguntas y formatos claves. Policía, bares, asociaciones, medios locales. La movilidad forzosa, la gente que sale de la comunidad por no encontrarse a gusto. Cambia de comunidad, de barrio. El número de asociaciones y número de socios por asociación, con el listado de asociaciones y preguntando las asociaciones a través de nuestros ingresos. Una batería de indicadores. Sí. Muy bien. Me ha puesto un montón. Algunos están muy matizados, muy concretados, y otros han quedado en ese nivel intermedio, que requieren después una operacionalización, que seguro entiendo. Pero fijaros cómo han trabajado ellos. La cohesión la han entendido a través de diferentes elementos, o sea, que han hecho el trabajo en tres momentos. Necesito subdividir la cohesión, que es algo demasiado grande, y uno de los elementos es ausencia de conflictos. Y la ausencia de conflictos, ¿la habéis planteado por Paco? ¿Cómo lo hemos observado? Sí. Por las actas de asociaciones de vecinos, temas que se tratan con los concejantes... Vale. ¿Y si os pregunto cuál es el indicador realmente de este eje? ¿Cómo se formularía? Como una condición que, si se cumple, contesta a la pregunta que es, no hay conflictos. Uso de los bares. O sea, también el uso de los bares. Vale. Que de pronto veas a fluir un poco... Vale. ...o el de la plaza pública... Vale. Os estáis apoyando en una situación que es válida, pero por busca de uno que tenga, digamos, un soporte... Hablamos de las partes en la comisaría. Por eso. Vale. Denuncias. Muy valiente. Entonces, el indicador redactado como tal, como una condición que, si se cumple, contesta a la pregunta, sería... Inexistencia de denuncias por... ¡Bravo! 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 Tengo que dejar las ideas claras. Luego amplio con cualitativo. Luego... Pero tengo... La lógica... Es... ¿Qué es la condición que me va a contestar a la pregunta? Esto... Inexistencia... O en... Menor grado... O en una reducción... ¿Cómo veo la inexistencia de denuncias a través de los centros policiales? Muy bien. Muy bien. Eh... Hemos hecho muchos indicadores para los... Estos resultados... Pero el que mejor ha pasado el test... Es... Eh... El de... Para... Medir la profesionalización... Eh... La inclusión laboral... El número de altas en la seguridad social... De las personas... En una... La inclusión laboral... Y en una... Más fácil... ¿Qué pensabais? Me iba a preguntar ahora... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! o de lo que sea en el IAE, fantástico, ya está, ya está. O sea, si yo veo que hay un incremento de las altas, puedo concluir que ha habido un incremento de la profesionalización de las personas. Y se ha acabado y puedo contestar y decir, no, no es cuestionable lo que es planteado, vale, será cuestionable. Pero yo tengo bastante evidencia de decirte que hay un incremento empleo. Lo que ha pasado es cuestionable con mi percepción y con la otra técnica que ha realizado y con testa de la evolución. Muy bien. Y por último. Bueno, te voy a dar una falta ya porque ya habíamos hablado. Nuestro objetivo general era mejorar la competencia y hemos decidido que el mejorificador era la reducción del número de denuncias. de las historias, por lo cual, hemos hablado de la mano. Ya no sé nada, ¿no? Sí, un aplauso. Gracias. ¿Puedo hacer un pequeño cierre? Sí. Vale. Primero enhorabuena, porque tenemos ya un primer diseño de la evolución. Hemos identificado los resultados, hemos pensado los indicadores y las técnicas. ¿Qué nos quedaría? Diseñar los técnicos que te aplicamos. Basta. ¿Qué? Nada. Nada, nada. Eso ya es fantástico. Entonces, para eso, que os parece, como estoy más cómodo, no tardó mucho, pero si queréis acercaros, baje, etcétera, no tardas, lo que sea. Bueno, acabamos de hacer un diseño con 8 o 10 indicadores. ¿Qué tiene diferentes técnicas? Tiene fuentes secundarias, tiene cuestionarios, tiene trabajo cuestionarios al grupo, tiene análisis de las producciones que hacen, tiene escalas hechas ad hoc de autoestima, tiene un sinfín de cosas, análisis de las actas, etcétera. ¿Y todo eso para qué? Para responder a este diseño que hemos hecho y poder contestar a nuestros requerimientos de evaluación a nuestros objetivos. Esta es la idea básica. Entonces, una vez que tenemos la información que podemos, como habéis hecho alguno, inspirarnos en cosas existentes o crear un ad hoc o una combinación de ambos, ya estamos en condiciones de intentar avanzar. Porque evaluar no es recoger información. Esto es algo imprescindible para evaluar, pero evaluar es algo más. Es entender de lo que está pasando en este. Y, por ejemplo, en este modelo de tres objetivos intermedios para los objetivos finales, que se encontrará en creo, como lo que quieran decir, es el objetivo para los superiores, que es exactamente lo que tenéis en cada uno de los papeles. Y nos encontramos ya con esto. Esto que es un resumen sintético de la contestación que decía Alfredo de sí o no. O no, puede ser una escala. Pero yo he creado para cada uno de ellos unos indicadores, recogí unas técnicas y recojo la información. Y puedo valorar, evaluar, puedo valorar cada uno de estos resultados. Y la conclusión es que ellos sí que han encontrado empleo, pero también se han formado profesionalmente, también están afluidos visitados, pero no han conseguido tener contactos con empresas. La situación está igual que estaba antes. No ha habido un incremento de interacción. No ha habido una declaración de... La situación está igual que empezamos en este pretext. Entonces, evaluadores y evaluadoras, ¿qué conclusiones podéis sacar de este esquema? Pues que no. 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 No deja de ser una hipótesis de trabajo. Cualquier programa es una hipótesis de trabajo. Que nosotros, como decía antes, el programa es la hipótesis y la evaluación del test, si yo veo con los indicadores que estoy logrando el tiempo al cierre, como la realidad tiene matices, todo el crisis, todos los que queráis, pero si llegáramos a esta situación, lo que estoy diciendo es que no vale, no contribuye a la lógica final, que me vale con esto y este dinero me lo gasto... Y así perdido, claro. Y puedo llevar 20 años con la misma lógica del programa, intentando pensar que esto es la forma en que hay que intervenir, y con una evaluación, con cuatro indicadores, cuestiono la lógica de intervención de 20 años. Con cuatro indicadores. Que no ha podido costar lo que sea y llevar tres meses o dos de trabajo recogiendo. Y cuestiono como si tuviera un martillo hidráulico, una lógica asentada por una idea que una arqueología, habrá que saber qué es la lógica. Por eso os decía que evaluar también se incrementa la racionalidad de la acción. Vale. Y ahora... No he conseguido los resultados, eso es. ¿Pero qué más podéis saber de esto? Tengo que modificar algunas cosas. Tengo que modificar una... Probablemente es una posibilidad, pero con seguridad lo podéis saber? No. O sea, lo que planteas tiene mucha lógica. ¿Qué conclusiones con seguridad puedo saber? Javier. Que no hemos estropeado nada. Bueno, eso es positivo. Está bien. Porque podría ser bien. No lo puedo ver. ¿Qué más podemos saber con esto? Que los indicadores no sirven. También. Eso puede ocurrir, ¿eh? Que no lo hayan medido. Yo creo que sea incremento lógicamente. ¿Qué más cosas puedo saber? Que las... Bueno, podría ser, pero estamos en una situación... ¿Cuál es la situación? Pues que... ¿Cuál es el punido negro? Es muy tarde ya. Sí. Un poco tarde. Vamos. Rápido. Un punido negro rápido. Que la evaluación de resultados tiene que subir. ¿Cómo? Y que en muchas ocasiones, sobre todo, cuando los estudiantes no juegan a favor, tengo que ampliar la evaluación de resultados, ampliar esos temas, para poder saber por qué no he conseguido los resultados. Porque las... A veces, cuando no he conseguido los resultados, puede ser que la lógica funciona. ¿Veis cómo funciona? Lo raro sería obtener... Igual, igual. O sea, no he conseguido las cosas, por lo tanto, no he conseguido de arriba. Menos, mal. Claro. Eso sí, no sé. Menos, mal. Menos, mal. Porque la lógica funciona. Igual es por falta de dinero. 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 O sea, que la evaluación, para poder comprenderlo, puede retrocambiar el fondo. A las dimensiones de cómo se hacen las cosas. Bien. Y... Y ahora... Evaluadoras, evaluadoras, ¿qué conclusiones puede ser? Bravo. Bravo. Ya. Me doy por contento. Ya está. Por todo lo que estáis aportando. Perdona, Marga. No son las condiciones necesarias y suficientes. Llevo todavía trabajando con muy buena voluntad, queriendo buscar empleo. Pero igual lo que te falta es la herramienta de capacitación concreta. Y la lógica que me está apoyando la evaluación me confronta y me dice, señor, usted lo que necesita es ampliar esa lógica para lograr. Y decían, no sé, en un programa de menores e infractores, que el 100% de los menores que pasaban por ahí volvían a delinquir. ¿Que come? No. Eh... Entonces, pusieron esto... Claro, lo primero que coman, no es la sensación. Vale. Tuvimos que volver a hacer la evaluación. Ya una vez que se comprobó estos resultados, ellos decían, vamos a trabajar más. Y luego decían, es injusta la evaluación, no sabe lo que trabajamos. Y yo, no, es injusta la evaluación, no lo veis. La evaluación sabe que vosotros estáis trabajando y que conseguís unos resultados. Pues hay que trabajar más. Y yo, da igual, es pedalear una bicicleta sin caída. Me caigo, me caigo, voy a pedalear más. No, prepara la caída. Prepara la caída. Es la idea de que la lógica no es suficiente para poder conseguir el objetivo que eres bajo la maleta. Que eso es la gracia por lo que hago todo esto. ¿Bien? Para acabar, estoy de lo dejo. ¿Y si obtenemos esto? Estudia... 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 Eso es. Que no es fácil. Trabajar en lo social es muy complicado. Conseguir mejores de un 10% o un 25% en ocasiones de un éxito. Como nos pasó en este programa que presentaba antes del racismo, Ellos tuvieron 6% y fue como ha pasado un grado presentado, que había acceso a la entidad. Eso no tuvo una noticia. Ellos pensaban que era poco, pero no, no. Si esto es muy complicado. Y de hecho lo presentaron a Naciones Unidas y no se leccionan con una buena práctica. ¿Para qué? Para publicar la lógica de cómo se debe intervenir para reducir el racismo, para incrementar la tolerancia. Y porque igual alguien de Boston lo va a leer, va a modificar esto, va a cambiar las cosas y va a hacer una intervención en Boston que va a tener un 7% y va a conseguir un 10% y un 12%. Y entonces la evaluación se acaba convirtiendo en una herramienta de construcción de conocimiento para programas. Y ya no tenemos que inventar la rueda cada vez que yo trabajo con personas sin hogar. Ya no tengo que inventar la rueda cada vez que tengo que trabajar con personas sin hogar. Ya no tengo que inventar la rueda cada vez que tengo que trabajar con personas con disfuncionalidades. No tengo indicadores. Y dejo de inventar la rueda y enviar cartas a Nueva York a través de una botella. Ojalá lleve. No. Y empiezo a enviarlo por correo certificado. Esto es lo que se llama la política basada en evidencias. Poder sustentar las relaciones lógicas en elementos. Y ya sé que sí. Esto es el tercer objetivo que nos planteamos. ¿Para qué vale la evaluación? Porque si dice valor-evaluar, sí. Evaluar-evaluar, sí. Vale para algo. Porque hay ocasiones y contextos de la evolución. Es un coste añadido que me reporta poco. Y yo creo que la evaluación puede. Vale, para comprender por qué ocurren las cosas. O de los más y los menos. Para poder mejorar, si veo que hay un problema que estoy teniendo, que es uno de los elementos que no pueden mejorar de una forma sustentada. Retir cuentas o responsabilizar. Identificar y comprobar las teorías en las que se apoyan. Y esto nos lleva a construir conocimiento. Que no es casualidad que gran parte de la evidencia científica ahora va a estar haciendo evaluadores. O sea, empiezo a construir pensamiento sustentado. Es decir, si quieres tener unión en cultura, apóyate en lo que se está haciendo en Córdoba. Apóyate en lo que se está haciendo en Lugo. Apóyate porque está sustentado. Y hay evidencias que me hablan de que realmente están construyendo los objetivos que nos han planteado. Eso para nosotros es la evaluación. No solamente establecer un valor es bueno o malo. Sino también que nos ayude todo el proceso de evaluación a entender su significado y a comprender la calidad del programa de los que nos estamos planteando. Eran los objetivos del taller. Que es identificar los principales resultados de una intervención. Identificar los sistemas para establecer identificadores. y ver las posibilidades y los usos que nos da la evaluación de programas. Ahí está la presentación que viene con nosotros. Y muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!